2019 Pongo la musiquita La 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 No se si esta mierda ya estan directo Supongo que si Pero no lo se E e e e e e Vale ya Eeeh voy a bajar la musica a esto Porque lo veo como muy alto A ver A ver si esta madre funciona Porque en teoria Debe a funcionar Creo, supongo, no se pienso vamos a ver canal, ya debería estar en directo, si, aquí sale que estoy en directo ah, vale, ya sale que estoy en directo si, bueno, no hay nadie como era de despejarse pero no importa vamos a ver, voy a poner en twitter, ah no, que lo puse, de hecho ya puse en twitter que estoy en directo si lo pongo en youtube me baneo hola blue sky bienvenida, eres la primera persona que aparece vale, voy a ponerlo en la comunidad yo creo que ya lo he hecho en comunidad y no me han dicho nada así que venga, vamos a ponerlo igual, ahorita me baneo directo en twitch charlando y jugando como siempre el u es muy importante que ilusión verdad me hacían muerto a que si bueno a ver yo no se porque tengo este micrófono porque o sea el micrófono los cascos es el que yo usaba yo usaba era este micro pero ahora tengo un nuevo micro que es el que estaba viendo ahí está ahí porque si no no podía usarlo y se veía mal lo tenía arriba quería estaba haciendo pruebas ok estaba haciendo varias pruebas con el micrófono y lo mejor fue ponerlo ahí porque si lo ponía muy arriba no se escuchaba bien y como no se escuchaba bien era como el mismo micrófono que tenía aquí y que pasa ok que pasa lo bueno es que ya no se va a escuchar el eco que se escuchaba siempre de fondo porque había veces cuando yo estaba en directo se escuchaba un eco de la música que se reproducía en mis cascos porque mis cascos tienen como la particularidad de que como están pegados se escucha el audio por fuera y el audio que se escucha en los cascos se graba por este micrófono entonces era desespero total ok desespero total y yo estaba ya harto 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 vale ya somos 6 personas eso me alegra bastante de hecho ya lo puse en YouTube a veces tengo problemas de memoria como es de esperarse ahorita les voy a contar todo lo que tengo pensado porque estoy aquí cuando dije que no iba a estar bueno realmente no dije que no iba a estar aquí y dije que no iba a estar más en YouTube porque ya YouTube me tiene harto sinceramente YouTube no 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 ya no lo soporto ah por cierto no sé si ya vieron pero me teñé el pelo y por eso ya no estoy usando gorro de hecho el gorro si lo voy a quitar al menos por el momento porque bueno por el momento no seguro no voy a usar más gorro al menos que haya algo especial que diga bueno voy a usarlo porque quiero hacer esto como si fuera un nuevo comienzo no nuevo comienzo porque es la misma mierda pero no quiero tener tanta relación con el tema YouTube y el tema YouTube me relaciona por completo a algo ahorita está mojado y no se ve bien y aparte que no tengo muy buena iluminación porque tuve que quitar la bendita lámpara con la que yo tenía iluminación para poder poner el pendejo micrófono y bueno m aquí te queda bien thank you bueno vamos a ver voy a poner en Twitter ya lo puse ya hay gente viendo ah si había puesto en Twitter que iba a jugar Pokémon pero se me olvidó que Pokémon espada espada y escudo no se puede jugar en Nuzlocke que era el error que quería hacer porque tu ves los Pokémon que te salen entonces pierdo la gracia porque la gracia es que tu no sepas que Pokémon te va a salir y es como así que la votación que hice en Twitter terminó ganando Pokémon y yo quería realmente jugar Pokémon yo estaba como que gane Pokémon que gane Pokémon que gane Pokémon y entonces cuando iba a ser lo de Pokémon me doy cuenta que no funciona con espada y escudo entonces el segundo juego que ganó fue Fire Emblem y bueno el tema de Fire Emblem es que yo nunca he jugado Fire Emblem ok es la primera vez que juego Fire Emblem en mi vida yo ya he visto como es este juego y he jugado el principio como hace tres meses pero ya realmente a mi jamás me ha llamado la atención Fire Emblem así que pero dije bueno porque no vamos a intentarlo realmente tengo ganas de probar algo nuevo y siempre juego lo mismo siempre juego Minecraft que voy a seguir jugando Minecraft pero bueno siempre juego Minecraft Overwatch muchas cosas bueno hablamos de antes de empezar con el juego hablemos de que voy a hacer o sea si ven aquí abajo en la información del directo está lo que dice no life o sea como un cuadrito que sale mi foto de fondo dice que estoy en directo en su momento y sale como los horarios ese juego me gusta bastante me gustaría muchísimo verte jugar ese juego cual Fire Emblem si es lo que vamos a hacer bueno como estaba diciendo aquí tengo el fondo entonces bueno no hay fondo tiene que verlo en información el cuadrito que dice los horarios que voy a hacer directos voy a hacer 5 directos a la semana o es lo que voy a tratar de hacer claro me parece extraño porque creo que en Nueva York mañana cambia el horario entonces van a estar algo confundidos pero bueno vamos a decirles como está expuesto en este cuadrito los lunes va a haber directo a las 4 horas Miami y los miércoles también va a haber directo a las 4 horas Miami los jueves va a ser directo a esta hora a las 11 AM Miami los viernes también a las 4 horas Miami y los sábados también a las 11 horas Miami igual esto puede estar sujeto a cambios porque tengo estudios y todo lo demás pero que bueno el mes que viene no sé cómo voy a hacer directos creo que voy a tomarme ese mes de descanso pero ya lo explicaré en ese momento pero porque los martes no puedo hacer directos porque tengo clases y los domingos los quiero utilizar como descanso hola Armin bienvenida a Persephone eh ¿por qué me llega la notificación? ¿por qué? eh? no sé por qué me llega una notificación que dice del salchichón de Ewell en el Daria que raro o sea que raro ¿por qué? porque aquí sale en directo que está tres casas y yo sin techo Fire Emblem Treehouse o será que ah ya sé qué pasó wey ya sé qué pasó wey que no cambié algo que debió haber cambiado muy mal de un segundo que lo cambio ay porque se me ve como lento el director de repente o sea como con la a ver configuración era es lo que déjeme revisar Twitch por ahí no era canal y videos ¿era aquí? conexiones recomendaciones recomendaciones ay no me acuerdo wey es que cambiaron todo esto desde la última vez que lo utilicé es muy raro ya ya si lo sé disculpa y es lo que voy a revisar no videos no por favor a ver ajustes de la cuenta vamos a revisar con calma igual aún no vamos a empezar a jugar nombre público biografía tal vez si tal vez en estudio de video dislike cállate auto nada bueno luego lo reviso luego lo reviso porque no estoy muy seguro en este momento pero no importa igual el punto es que ahorita estamos jugando Fire Emblem bueno vamos a jugar Fire Emblem no es que estamos jugando a un Fire Emblem pero bueno como están gente cuénteme que hay de sus vidas en estos últimos días la verdad es que yo he estado bastante leado pero estoy bien y realmente pude guardar un poco y tu gorro mi gorro murió vale murió no va a haber gorro bueno estoy atrás es que como tengo el peinado quiero lucirlo sabes no puedo lucirlo no puedo estar sin lucirlo es triste no quiero poner un gorro ahora pero no en serio es que quiero tratar de quitarmelo como ya Free Carmi murió Free Carmi bueno no Free Carmi no murió porque estoy yo aquí sino que ya el canal lo quiero alejar un poco así que por eso dije bueno voy a intentar hacer directos sin gorro pero seguro me sentiré raro en algún momento y me lo volveré a poner así que no sé ya todo dependerá de como vaya bueno vamos a darle una vez al juego que tengo ya muchas ganas voy a quitar la música ya a ver también tengo también estoy probando aquí tengo el iPad con una aplicación que bajé del Streamlabs y aquí puedo ver el chat como si fuera la segunda pantalla perfecto porque no puedo andar quitando esta cosa cada rato primero voy a cambiar la ventana vale seguro voy a tener que cambiar la posición de las cosas porque siente que basta para esto el juego ni siquiera es mío vale me lo prestó Estela así que voy a darle nueva partida vamos a poner el normal porque yo soy una mierda en este juego novato las unidades caídas vuelven tras las batallas clásico las unidades caídas mueren piénsalo novato por favor quieres conectarte a la red para jugar en línea si por qué no preparándose para establecer la conexión con la red fijarme sabes que en la tercera temporada no quiero saber nada de corazón de melón por favor cero no me hablen de ese juego llanuras de tailtiang año imperial 91 ahorita eso me trae copy pero fuerte sabes se escucha bien el juego no se escucha no se escucha no se escucha gracias por avisarme ah ya sé porque no se escucha denme un segundo estoy tonto aquí vale ahora si se debe escuchar si le va a subir un poco uy que épico de todo los colores oh my god lady 6i2 perfecto hola armin que tal que tal que tal que tal nicole bienvenida quien diría que estarías en un directo mío oh my god los mató todo ajá se armó oh por dios oh por dios disculpa no me lo perdería por nada gracias mátalo 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 oh no 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 bonito shonen bueno este sería el shonen de alguna manera no 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 recuerdas de cañón rojo No te duro! No te duro! Que fuerte... Has destruido todo lo que amaba Realmente es muy shonen pero con más chicha Ya en mi día, men Y todo celebrando No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Confirmar tu decisión, sí. La música es súper dramática, ¿sabes? Nunca había visto a nadie como tú. Dime, ¿quién eres exactamente? Al principio es un poco repelente la niña, ¿no ya? Yo jugaría a tía. Nah, no me gusta ser la chica. Nunca. Ni en Pokémon, ni en ningún lado. ¿Quién eres exactamente? ¿Un fantasma, un demonio o un ser mortal? No te dejes engañarme, además te valdría no abusar de tu cuestionar el sentido del humor. Ah, pensé que yo podía elegir qué era. Entonces, soy un ser mortal. Ya veo. Y supongo que tendrás un nombre, ¿no? Vamos, dímelo. Bailet? No. Me llamo... No, 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 no. No quiero elegir Bailet. Casi la lío. No quiero ser... Frick, por favor. Frick. Me haces un favor y me llamas Frick. Me gusta jugar como un personaje femenino fuerte a lo corra. Bueno, hay veces que... O sea, cuando el protagonista es femenino de por sí, me gusta jugarlo. Me gusta que haya un protagonista femenino. Pero si me ponen a escoger, siempre me gusta ser el chico. Por obvias razones. Qué ilusión verte jugar, gracias. No, ¿sabes que no tengo nombre? ¿Cómo seré? No. No empiecen con eso. ¿Es Frick el nombre que quieres elegir? Sí. Creo que nunca me voy a acostumbrar al sonido de los nombres humanos. Bueno, ese no es un nombre que tú le pondrías a tu hijo. Como ser humano, debes de tener un cumpleaños. ¿En qué día y luna viniste a este mundo? Vale, el mes fue el 9. Luna del arco. ¿Y el día 16? No me he acordado de esto. El 16 de la luna del arco. Excelente. Tu cumpleaños es el 16 del 9. Luna del arco, ¿es correcto? Sí. Sí, sí. En mi país le llamamos septiembre. No me digas, igual que yo. Qué curioso. ¿En serio cumple ese mismo día? ¿O es que lo pusieron porque siempre cumple el mismo día que el protagonista? Luna te persigue hasta aquí. ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Basta! Todo esto me resulta extrañamente familiar. En fin, creo que voy a seguir durmiendo. Siempre es el día que el prota. Ah, siempre es el día del prota. Excelente. Ya casi es hora de empezar. Y se quedó dormido. Ah, muy bien. Es hora de levantarse. Has vuelto a tener ese sueño, ¿eh? He soñado con una niña pequeña. O sea, la... La cinemática fue un sueño también, supongo, ¿no? No le voy a decir que soñé con una niña pequeña porque... Me manda a un loquero o me llama a la ONU, ¿sabes? Luna te va a poder seguir hasta el final de los tiempos. No, 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 no quiero saber nada de Luna. Luna está muerta para mí. Grandes ejércitos librando una batalla acampal, ¿no? Hace tres siglos que no sucede nada así. En todo caso, quítate ese asunto de la cabeza. Los pensamientos, hija. Los gigantes no tienen cabida en el campo de batalla. La vida del mercenario consiste en darle todo constantemente. Las distracciones se pagan con la muerte. Bueno, a la hora de ponerse en marcha. Nos espera un trabajo en el reino. Llamar a la poli. Ya te lo dije. Tenemos un buen trecho por delante, así que debemos partir a la malnacer. Ah, no me acordaba. Claro, sin problema. Oh, por Dios, me ha subido el lobómetro. Yo tampoco ayudo con esto. Vamos, todo el mundo está esperando afuera. General, ¿sí? ¿Puedes venir a la intermisión? Pero necesitamos que salgan un momento. ¿Qué sucede? Ah, no me acordaba. Me encantó. Oh, por Dios. Los gusmandos y la waifu. Perdón por la intermisión. No nos molestaríamos si la situación no fuera desesperada. ¿Qué puede creer una banda de chiquillos como ustedes a estas horas? Nos persigue un grupo de bandidos. Espero que sean tan amales y... Espero que sean tan amales de prestarnos ayuda. ¿Bandidos? ¿Aquí? Es cierto. Nos atacaron mientras descansábamos en nuestro acampamento. Uf, Cloud es... Cloud es... Uf, uf. Pero sé que no va a ser ligable, así que me jodo. El prisionador. Aquí también hay el homómetro, por lo que parece. ¡Maldito, Claudio! Ay, Dios mío. Entendí la referencia. Lograron separarnos de nuestros compañeros y superarnos en número. Ahora nos quieren arrebatar el dinero y la vida. Mejor, nadie te quiere, Claudio. Me sorprende verlos tan susagados ante semejante situación. Un momento. Es uniforme. Ha evadido a las fueras de la aldea. ¡Rayos! Son muchísimos. Parece que los han seguido hasta aquí. ¿Poco importa? No podemos abandonar esta aldea a suerte. ¡Adelante, vamos! Espero que estés preparado. Y solo asiento, porque eso son los protagonistas. Raro sería que no lo entendieras, ya, ¿verdad? ¿Qué se siente en nuestro despacho? Ay. Vale, vamos a guardar la partida. Estaba pensando. O sea, voy a hacer una serie fija a Fire Emblem, porque realmente tenía ganas de jugarlo, pero nunca encuentro el tiempo de jugarlo yo porque yo quiero. Así que lo voy a hacer como serie fija aquí en Twitch. También Skamaruza al Alba, prólogo. Un encuentro inevitable. Entonces, quiero también subir Minecraft, porque al pobre Omega lo tengo embarcado con Digital Craft. Así que voy a volver a subir Digital Craft. Turtul Jugador. Aquí es donde yo me lío, ¿vale? Ok, busqué los bandidos antes de que arraecen la aldea. Vale, como decía. Entonces voy a seguir subiendo Digital Craft. Voy a subir esta serie ahora. Como son cinco, voy a hacer una serie cada día. Entonces, es Digital Craft. Fire Emblem. También voy a jugar Overwatch también, porque es uno de mis juegos favoritos. Y me quedan otros dos espacios. Solo que no se me ocurre exactamente qué puedo hacer yo. Bueno, un día. Mentira, un día lo voy a dejar para algo que a mí me encanta hacer aquí en Twitch. Que reaccionará a los capítulos de la Rosa de Guadalupe, porque me fascina. Así que voy a dejarlo los sábados. Creo que lo voy a dejar. No, los sábados no. Bueno, luego veo. Luego lo diré por Twitter. Pero falta un juego. Así que si tienen alguna sugerencia. Qué difícil que te pusiste las pavas, hija mía. Porque yo a este juego nada que ver. Ah, despecho, Armin. Ya. Es que Cloud es mi amor no correspondido. Maldita sea la... Esto lo norma. Sí, por favor, la Rosa de Guadalupe. Es que eso es. Épico. ¡Viva! Por fin puedo ver a alguien más que juegue esto. Vale, continuamos. Pero eso. Aún me falta un juego que pensar. Así que ya se los iré comunicando. Lo pensaré un poquito. No sé qué jugar realmente. Ahorita no estoy jugando más nada. ¡Ah! Pero puedo jugar. ¡Maiteme Portia! Bueno, no sé. Lo pensaré después. Hablamos con los bandidos antes de que arriesguen la aldea. Eliminen antes de nada a los enemigos de la vanguardia. Eso frenará su avance. Movimiento. Selecciona una unidad y colócalas junto a un enemigo. Cuando la unidad se encuentra a una distancia del enemigo que le permita golpearlo, en el menú de órdenes aparecerá la opción Atacar. Selecciona la y a continuación elige el arma que quieras usar. Ok. Aquí yo... Aquí es donde yo me lío, ok. Yo no sé nada de estos juegos. Pero si ni entiendo... ¿Eh? Pero si diciendo chica te quiere, ¿en serio? ¡Qué sad! Ah... A ver tú, hija mía. A ver, ¿te aquí? ¿Vas a atacar con el hacha, por favor? Vale, le he dejado de... De vida. Vale, muy bien, amiga mía. Ok. Eh... Durabilidad de las armas. Las armas se rompen si se agotan su número de usos. Si eso ocurre, podrá seguir usándolas, pero se reducirá su índice de golpeo y el daño que infligen. Mientras que los enemigos podrán aceptar golpes dobles más fácilmente. Recuerda que no es posible reparar armas durante las batallas. Sí, creo que se podían comprar también, ¿no? Ah... A ver, Dimitri. Ataca. Muy bien, muy bien, muy bien. Me pregunto a la rea, tendré que preguntarle. ¿Podría repetir algún juego? Ah, bueno, pero ¿sabes qué? También podría... Para no perder la costumbre, podría jugar alguna novela visual. Menú de combate. Oprime el botón A sobre cualquier casilla en la que no haya una unidad para abrir el menú de combate. Desde que podrás acceder a las guías y suspender la partida, entre otras opciones. Fases de batalla. Cuando todas las unidades de tu ejército hayan finalizado sus acciones, acabará tu turno y comenzará el del enemigo. Si quieres concluirlo con una antelación, abre el menú de combate y selecciona acabar turno. Entiendo. Pero no, no quiero. Vamos a progresar y mover a esta gente. ¿Hablar? Vamos a hablar con Dimitri. Gracias, estamos en dedo con ustedes. No podíamos caer en un lugar como este. Por favor, échenos una mano para expulsar a esos bandidos. ¡Oh, por Dios! Me subió el lomómetro. No sé qué coño es un convoy. No necesito objetos ahorita. Vamos a esperar. Frick, ¿está activado el aviso de los cofres? Sí, debería salir. Déjame revisar eso, porque yo lo tengo puesto en el directo. ¡Oh, güey! ¡No! Dame un segundo. ¿Verdad que esto, Belén? No lo puse. ¡Soy un asco como streamer, güey! Ya va. Dame un segundo. Dame un segundo. Dame un segundo y ya te digo. Soy un asco como streamer, ¿ok? Porque lo tengo en un... Tengo Orioles Overlays para los juegos y olvidé poner este. Sí, definitivamente lo dejo como streamer. A ver. Ahora la cosa es acordarme cómo era que yo ponía ese código. Ah, vale. Aquí está. Igual debería salirme. ¿Qué cartas hay? A ver. Vamos a colocar la extensión. Agregar fuente. Aquí, hecho y derecho. Y vamos a ponerlo en esta esquinita de aquí arriba. Vale, tiene ya debe estar. Ahora. Eh, cartas canjeadas. Ah, vale. Eh, te la devuelvo, Acu, porque la vuelvo a usar. Ya puedes volver a usarla. Ok, ¿en qué estábamos? Eh, vale, aquí está. Me perdí, no sabía dónde estaba el juego. Sin Face no sería divertido, así que mejor. Vale. Se me trabo, eso es lo único que se trabo. Todo el chat spameando Google. Todo el chat spameando Google. De Spania podría ser, es un juego que también me llama la atención. A mí me va bien, ah, bueno. Tal vez fue un error. Bueno, no sé. Ajá, veamos, eh, tú, Geralt, querido. Ah, no puedes moverte, güey. Entonces, a ver, Cloud. Combate, arcos. Los arcos permiten atacar a larga distancia. Aunque su índice de acierto se reduce a medida que dicha distancia aumenta. Son muy eficaces contra unidades voladoras, como los jinetes Pegasus o los jinetes Wire... Eh, Wirebird. Vale. Eh, Claudio, amigo, por favor, muévase a... Claudio, se me pegó el Claudio, coño. Eh, eh... Eh... Ya, mejor tranqui. Perfecto. Habla conmigo, amigo. De no ser por ustedes que hubiera muerto. Se los agradezco. ¿Quién me iba a decir que... ¿Quién me iba a decir a mí que encontraríamos a unos mercenarios tan aguerridos con una aldea como esta? Debe ser una bendición divina Yo estoy divino Pero no, no mentiras No, no, no me deseliciste Vale, turno del enemigo ¿No se movieron? Debemos avanzar a la vez Protegernos de los ataques del enemigo Tomen posiciones en la vegetación Efectos del terreno Ciertos tipos de terreno tienen efectos sobre los atributos de la unidad Por ejemplo, los bosques aumentan la espada y la defensa La esquiva la defensa, yo que la espada Frick, te voy a hacer sufrir, solo espera el momento No, bueno, sí, pero no Procura si tus unidades en terrenos que le proporcionen alguna ventaja Cuando siempre tenga el enemigo Vale, están estos aquí Entonces creo que si me muevo No, no puedo mover Ah, pero puedo moverme No, es que da igual, me van a atacar Pero si no No, es que igual si me pongo aquí Uh ¿Y no me dijo qué carta es? ¿O fue que alguien compró cofres y no me sale? Ah, no Epic Juega con los ojos tapados dos minutos, güey No, ya empezamos mal La maldita sea agua Ok Yo aquí tengo Eh, lo indicado para eso Voy a poner el cronómetro Cronómetro Eh No, no, es que no temporizador Dos minutos Vale No, no inicias aún, güey Ya va, espérate Ok Yo no sé cómo voy a hacer, ok No vale el chat por un momento Ah, voy a poner el juego primero Ok Ah, veamos No sé qué hago, güey Ya va No sé qué estoy haciendo No sé, güey, no sé Voy a seguir buscando a algún personaje O algo Ya no escucho nada Me estoy moviendo, pero no escucho nada Ah Que fail Esta carta no sirve para este juego Ah Veamos Algo tengo que Ahorita cierro el juego Y lo craseo Y sabes Debo Sabes No, no No encuentro nadie No, güey no encuentro nadie No, no Ni se Creo que me movía demasiado Ahorita no estoy haciendo nadie Ustedes están mirándose de la risa Estos son los dos minutos más largos de mi vida Ok Ah, ok Esta vez Un menú Vale Ya, ya, ya Ahora Ahora, ¿qué estoy haciendo? ¿Terminé el turno? ¿O qué hice ahora? Sí Esto Sea lo que sea que estoy haciendo Ajá Ahorita estoy suicidándome Y tal Escucho que ha pasado algo Pero Güey Yo puse Es que no me sonó Vale Y decía Pero ¿Cómo puede tardar tantos minutos? Es que no le puse sonido Vale, ok Y decía Pero no Está sonando Este juego En verdad Me ha sido difícil No se entera De nada ¿Qué estaba haciendo yo? Güey No sé ¿Qué hice? ¡Mande a la otra Para allá! No lo supero Has dejado Sin arma Que lo dejé Sin arma ¿Qué? Ay Dios mío ¿Qué hice? Estuviste En la aplicación La mitad del tiempo Y no sé ¿Qué me habrán dicho? Te rodeo en una hora Muy extraña Como Si por alguna razón Estuviera ciego Por unos minutos Si verdad Eres un mercenario Demuestra lo que vales Pues gracias Dios mío No se puede De verdad Dios mío De verdad Y a Dimitri Ah no Dimitri Verdad que la Ay Dios mío Me van a matar a esta Ah pues no Tengo otra buena Pero la dejo Jugar tranquilo Por unos minutos Oh Dios mío Me da todo el miedo Turno de los aliados Eh Hijo Esta es la ocasión perfecta Pone en práctica Las técnicas de combate Que te he enseñado ¿Me has enseñado técnicas de combate? Las técnicas de combate Son poderosas habilidades especiales Que pueden aprender Tus unidades Su contrapartida Es que consumen Más usos de las armas De lo habitual Y que por lo general No permiten ataques dobles Entiendo Cuando una unidad Alcanza cierto nivel De dominio de un arma Aprenderán una nueva técnica De combate Relacionada con dicha competencia De esta De estas reglas Quedan excluidas Las competencias Razón Y Fe Que en lugar de técnicas de combate Otorgan magias Ok Entiendo Eh Mira No yo me voy a quedar aquí Voy a matar a este Ya que le queda poca vida Excelente Ah me curé Al menos que haga El tutorial Si se entera Veamos Mira Esta puede matar a este No Voy a mover a esta Mejor Que mate a este Para así dejar a Claudio A Cloud Eh Matar al otro Ok No lo mató Hijo de Y a ver Si por casualidad Me muevo para acá Puedo matar a este No 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 puedo Ah pero puedo mover No se Bueno Es que creo que si muevo Cloud Técnicas Ah no Verdad que le ataca De una manera distinta Nada Que la mata a él y ya Todos le decimos Claudio Estoy tranquilo Es que bueno Eh Cierta pollita Fue la que Hizo eso Aqua No me mates Whatsapp Que no puedo ver En este momento Que me estás diciendo Vale Vamos a ver A Dimitri aquí Ay que es verdad Que dejé a Dimitri Ya 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 Tiene arma Ay Dios mío No Mal que eso sea Claude Atácalo Dimitri es un temerario ¿Por qué no eres como él Como ella Claude Va Esto no es el jugador Ay a ver Que quiere Aqua Eh Ah Aqua Es que no puedes hacer Spam en En el directo No te preocupes Yo me encargo de eso Después Pero gracias La pobreza ¿Cuál va a banear? ¿No puedo desbaniarte? Debería poder desbaniarla ¿No? Bueno ¿No puedo desbaniarte? Bueno Voy a parar desde el navegador Quería hacerlo desde aquí mismo Pero como que no me deja A ver Wey La baneo Pero por completo Por 10 minutos Eh Aqua 92 Ya listo Ya puedes Y creo que te quito el mod Ahora El bicho este Así que vamos a ponerte Mod Aqua 92 Si te quito el mod Es que de verdad Aqua 92 No pongas link mejor Tengo que modificar el bot Porque se me olvidó que estaba Vale Ahora si Continuamos ¿Y ahora qué hago? Ah Que aquí quedan más Bueno Vamos a ver Esta tía Vamos a ponerla para acá Mierda Que está por la Que le queda nada de vida A la tía esta La va a matar Bueno Vamos a movernos un poco Y el próximo turno Curó a A Elgar Porque está Muriéndose Pero muriéndose Apa Que me quedaba uno ahí Soy estúpido What Eso me pasa por ser buena Vale Mira Ay Lo pasé rápido Ataques coordinados Cuando una de tus unidades Ataque a un enemigo Que esté al alcance De otros miembros De tu ejército Llevará a cabo Un ataque coordinado Durante los ataques coordinados Los valores Tanto de esquiva Como de golpe Son más altos De lo normal Si intervienen ciertas unidades También pueden infligir Un daño mayor El uso eficaz De los ataques coordinados Es la clave Para derrotar A los enemigos poderosos Los ataques coordinados También ayudan A incrementar El nivel de apoyo Entre las unidades Que los ejecutan Ah Pero como hago eso Mira Primero A ti te vamos a curar Porque te estás Muriendo Eh Me voy a poner aquí ¿Es un convoy? ¿Queda? No Vamos a esperar A ver Eh Cloud Ataca a este tipo de acá Ya que estás aquí Perfecto Oscar Oscar Usa objetos La opción Objetos del mundo de órdenes Te permite cambiar El arma equipada O usar objetos Como las pociones Que restauran puntos de vida Si Ya lo Hemos demostrado Y dime ¿Tú te pones aquí? No ¿Tú estás bien? No No tienes otro objeto Que usar ¿Qué demonios Hacen unos mercenarios Aquí? Tendremos que acabar Con ellos también Tarde te lo explico Vale Vale Se movieron Por fin ¿Y tú por qué te mueves? Quédate atrás Si ves un único objeto Junto a un enemigo Quiere decir Que te trajo un botella En caso de que consigues Derrotarlo El objeto en cuestión Se resalta en color verde En el inventario De la unidad Vale O sea Si mato a este Me dan algo Hola Hola Llegué tarde No te preocupes Que igual vamos a estar aquí Un buen rato Quizás unas 2-3 horas Así que no te preocupes Vale Entonces Edgar Eh A esta la van a matar Si se queda mucho rato aquí Así que la vamos a meter aquí Y Ah Técnicas Golpe rotundo Venga ¿Por qué no? Ah No puedo Si la tengo ahí Entonces ¿Y si la pongo aquí? Técnicas Golpe rotundo O sea Que los Los mato los dos Ah No Solo a uno Pero pierdo vida Entonces Creo que mejor La voy a dejar aquí Para que no me ataque Aunque bueno Me van a atacar Es a mí Eh Bueno Vamos a Solo para verlo Es lo mismo que atacar Sinceramente Subida de nivel Ah Pues bien Me quedé largo Camino por delante Vale Eh Tú Eh Tú ¿Qué técnicas tienes? Iracundia Mira Este lo va a matar por completo Así que voy a aprovechar y lo mato Ok Ahora Vamos a mandar a Dimitri para acá Técnicas Sorbellino Aún le dejo un poco Pero Pienso Matarte ahora mismo Vamos Dimitri Oye Bien Vale Ah Claudio Amigo Tú no puedes hacer nada Así que quédate aquí O puedes curar ¿Puedes curar a alguien más Aparte de ti? No me quiero arriesgar No Venga Espera Esto es necio Aparte de mi camino Uh Falló 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 No le salió No se le salió nada bien la jugada del tipo Me encanta que todos nos caemos en las batallas La concentración Todos se debemos hacer de nuestra parte Ejecibe hacha ella Excelente Tú no estabas muerto ¡Que nos mata la waifu! ¿Morimos? ¿Me morí? ¿Estoy muerto? Máxima concentración Máxima concentración No me acuerdo de eso ¿Qué ha pasado? Eh, no vas a creer Si no estás consciente de tu vida No vas a... Ya vas, pasó muy rápido Bueno, estás casado Tendré que llegarte a partir de ahora ¿Verdad? Me llamo Sotis Aunque también se me conoce como El Origen Vale Gracias, El Origen Sotis Sotis Ah, sí, eso Me llamo Sotis Y también se me conoce como El Origen Pero, ¿Quién me daría ese nombre? ¿Ni lo sabes? ¿De qué estás hablando? ¡Estás loca! No pides si quieres recordar mi nombre hasta ahora Me ha venido a la cabeza de repente ¡Qué extraño! ¿Quién te conoce así? Si estás sola Es verdad Esa cara que has puesto ¿Acaso me habías tomado por una simple niñita Que no sabe ni su nombre? ¡Sí! Pues la niñita te acaba de salvar ¿En qué te conviertes eso a ti? Yo ya soy mayor ¿En menos que una niña? Así me gusta Pido que lo has entendido ¿En serio? Te he interpuesto entre el hacha y la niña para salvarla Pero no temas He detenido el flujo del tiempo Si no habías intervenido ya habrías muerto Ya es lo que me imagino Gracias ¿Qué ha pasado con el...? ¿Que has parado el tiempo? No, gracias Si ya ha parado el tiempo, se nota Y hago una reverencia Yo soy nene grande Así está mejor Mandaron una carta Pero no puedo verlo en el iPad Así que vamos ¡Ah no! ¡Cofre! ¡Sí! ¡No he comprado cinco cofres! ¡Gracias y no para! Vale Eh... Así está mejor ¿Qué peor de esconderme las... ¿Qué peor de esconderme las gracias? Al fin y al cabo Te he considerado digno de seguir viviendo Aunque solo sea por unos instantes El tiempo se ha detenido No me preguntes cómo lo he hecho ¿Cuándo el tiempo vuelve a correr? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Uh! Más para sufrir que esos cofres ¿Cuándo el tiempo sigas su curso? ¿La chas se hundirá en la carne? Seguramente morirás ¿Y qué? ¡Oh! Vaya embrollo en que me has metido Te mandé un perrito Y no salió el sonido para avisarte No, es que en las animaciones No sale el sonido Y... Eh... Solo son para... Las animaciones solo están para verse Ahí en la esquinita A ver qué hacemos Llévanos atrás en el tiempo Congela el tiempo para que pueda salvarme Ah, pero si congelas el tiempo, amigo Te estás congelado tú O sea, ¿cómo quieres que te muevas Si estás congelado? Yo ya me he recién dado a morir Me encanta Llévanos atrás en el tiempo Claro, eso es Es de repetir el curso del tiempo Sí, creo que es factible En cuanto a molestia por tu culpa No puedo retroceder mucho en el tiempo Pero si sabes lo que va a ocurrir Debería bastar para ponerte a salvo De hecho, sí Es una lógica bastante interesante Me encanta la respuesta No, no Hay una respuesta Es que esto es como Como el juego innombrable, ¿sabes? Hay una respuesta que es para matarlos Adelante, portador de la llama Déjate arrastrar por el flujo del tiempo Para encontrar las respuestas que buscas Qué fuerte, ¿no? Ajá, ahora quítate Pero este juego es mejor, ¿no? Ya, ya Me lo imagino, me lo ves ¿Vas a hacer lo mismo? Ah, ok Vale, ya, sí ¿Otra vez? Y estos dos que no ayudan en nada, ¿sabes? Vamos a ver Quiero una cosa No sé por qué no sonó Pero eso F en el chat, gente F en el chat Por favor Feliz, feliz Que es viernes Ah No hay manera de que yo pueda poner Debería, ¿no? A ver Hay un momento que quiero ver Si puedo ponerle sonido A esta Saltar alerta actual Ya, ¿no? Sí, claro Pero eso F en el chat, gente Una carta de F en el chat Que no sé por qué no sonó A ver Ah, ya sé qué pasa, güey Es que yo soy el peor streamer del universo A ver A ver No, no silenciar Usar sonido por defecto Gracias La gerencia Aprovecho y más Déjenme Modifico Todo esto No 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 Por favor Pero Ay, es que tengo que editar cada una, güey Me va a dar una embolia A ver Mira que es más fácil si le activo la voz A todas Me va a dar una embolia un día de estos En serio Es que yo soy el peor streamer del universo Vale Ahora El mensaje que me digan Va a sonar también Porque Estoy poniéndole la voz a las cartas No, no, no De verdad Que yo no sirvo para esto Ah Un saludo por defecto Sí, 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 sí Un saludo también tiene Sí, perfecto Ok Esto, aquello, lo otro Esto también Acua 92 Corazón roto Corazón roto Corazón roto Ahí está Ya funciona Estaba silenciada Pues sí Corazón roto Corazón roto Corazón roto Me encantó A ver Ahora estoy poniéndole voz A todas las cartas Para que se escuche Sí, sabe Que se escuche Cuando Que la voz está Vamos a llamarla Tiffany Para que Tiffany Venga Y me Me diga lo que Me diga los mensajes Porque si no Esto lo debería hacer Ahora que lo pienso Se lo voy a decir Que le ponga la voz a cada carta No eres el peor bebé Oh, gracias No soy el peor Solo soy malo Me encanta A vuestro de las cartas Es tan gracioso Dame un segundo Que estoy aprovechando Y modificando todo rápidamente Esto debería tener Lo de la voz también No, tiene lo de la voz Es que Ay, yo de verdad Es que no, no, no sé No sé No sé por qué Yo soy así, ¿sabes? Yo no sé por qué Yo hago estas cosas Y nada, nada O sea, no me Y eso que estuve ayer Todo el día Viéndole las cartas Como configurar ¿Ustedes creen que yo Me di cuenta Que esto no estaba Puesto? O sea, yo pensaba Que todo era automático Es que, es que, es que Eso no vale ¿Qué cosa no vale? Ah, vale ya Ahí ve A ver Esta también Ya casi termino Gente, ya casi termino Ya casi termino A ver Hay una carta Que quiero que salga Porque me voy a reír Un montón No les voy a decir cuál Pero si les sale Espero que alguien la mande Porque me voy a reír Como no tiene Ni la más mínima idea Vale Esta también Y obviamente Voy a hacer cartas personalizadas Pero bueno Estas son las que están En el stream loop Mientras tanto Porque no son demasiado divertidas Lo de las cartas Yo me la paso súper bien Vale Ok Listo Está todo hecho Volvemos al juego Eh, acabas de ¿De qué? Tu cara tapa el texto Lees poniendo las voces Ay ¿Verdad que yo iba a cambiar eso? Gracias, more ¿Tú crees que yo me ¿Crees que alguien me dijo siquiera? Vale Voy a poner la cámara aquí Y Esto Mira, el chat se ve tan pequeño Que lo voy a quitar ¿Saben? Esto Esto No, 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 no quiero Adiós Vamos a quitar el chat Y Lo de Eh Esta cosa Vamos a moverla Aquí arriba Listo Ahora Está muchísimo mejor No sabía Pepe Bravo Es que como tú leías No lo considero Importante Bueno, eso también es verdad Entonces pon las donaciones arriba Y todo cool Perfect Excelente Ok Eh Ah, pero Ya, quiero verificar Que lo de las cartas Siga arriba Si la carta está arriba De todo Ok Somos los caballeros deseidos Les daremos un merecido Por aterrizar a nuestros estudiantes Eh Que se escapan los ladrones a la carga Me encanta Por cierto Sé que en este juego Se cumple la heteronorma Así que Me ligaré a una mujer Porque no me queda de otra Los alumnos están sanos y salvos Pero ¿A quién tenemos aquí? Maldición ¿Por qué? Bienvenido a Maldir Directo Espero lo disfrutes Ahí está Todo dando la Eh Bienvenida por mí Gracias Autito Es caramos al alba Estalizando la conexión Ay Ahí vi Pero la mujer es una mujer Sí Pero O sea Los que están No me llaman Nada Atención O sea Los hombres que están No me No me gustan No No me gustan Participación En las batallas Estoy viendo Deteniendo Estoy viendo Deteniendo Mis sobrinos En casa Así que estoy siendo Mala tía Pero Pero ¿Soy el Capitán General? ¿Cuánto tiempo? Es que No me conoces Soy Alois Tu mano derecha O así me consideraba yo Algo me dice Que él no te soporta Debe de hacer unos 20 años Que desapareciste Sin dejar el rastro Pero siempre supe Que seguías vivo No has cambiado Nada Alois Tan parlacín Como siempre Pero ahorratelo Capitán Porque ya no soy tu superior Ahora me gano la vida Como soldado a sueldo De hecho Tengo trabajo que hacer Así que hasta la próxima Amigo Lo mando a freír Llama a Cordios Pues será Étero por un juego Ya Ni mo Me toca Porque no me queda otra Bueno Hasta la vista Capitán Un momento Esto no puede quedar así Tienes que acompañarme Al monasterio Al monasterio Supongo que irán a evitarle ¿Tú que eres joven El hijo del capitán? No No lo conozco para nada En realidad Me tiene prisionero Pero tío Exactamente ¿Es tu papá? Sí Bueno No es que se parezcan mucho Físicamente Pero los gestos son idénticos Tienen la misma cara De Inexpresivo Bien 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 Armin Unito al lado oscuro De la heterosexualidad Oh no Ese lado no Me quedaría que tú También vienes En el monasterio Si vienes ¿Verdad? Eh Está bien La cara del tipo Uy Chin Chin ¿Qué pasó? Nicol ha comprado un cofre Gracias Nicolcita Que creo que el capitán No estarás pensando Salir corriendo otra vez ¿No? Ni siquiera yo me atrevería A oír de los caballeros Seiros ¿Con qué los caballeros de Seiros? Parecen bastante Guerreiros Eh Están llamando Será mejor que te pongas en marcha Gracias por ayudarnos No cabe duda De tu destreza Salta a la vista Que eres un mercenario Con sobrada experiencia Y tu padre Debe ser Geralt El quiebra espadas Ok Oh my god ¿Por qué soy así? Oh por Dios Una me mola mucho Oh Dios mío No Qué miedo Qué miedo El antiguo capitán De los caballeros de Seiros Dice que jamás Ha suicidado Ninguno más fuerte que él ¿Me equivoco? ¿Los caballeros de Seiros? No sabía que hubiera sido capitán No, no Vamos a preguntarle Que son los caballeros de Seiros ¿Y si no es que no conoces A los caballeros de Seiros? ¿La orden de caballería Más famosa de Fotla? ¿Qué es Fotla? O sea Dime Eh Vienes con nosotros Al monasterio, ¿no? Claro que sí Prepárate Porque no pienso Dejarte en paz Durante todo el camino Deberías saber Que los tres estudiamos En la Academia Oficial Que hay en el monasterio De Garret Mach Estábamos practicando Maniobras Cuando esos bandidos Nos atacaron Yo me llevé La peor parte Eso te pasa Para seguir huyendo Ay Es que Cloud ¿Por qué eres así, güey? No Aqua 92 Quiebra espadas Cara sorprendida Ya, tía O sea Estas frases Que ponen Eso te pasa Para seguir huyendo Fotla Es el lugar donde están No una persona Ah, vale Wow, qué lindo es Cloud Ah, que sí Ah, que sí Pero el hijo de perra No se puede ligar O sea Se puede ligar Pero es un lío ¿Ok? Y siendo hombre No puedo Siendo hombre Ya es Olvídate Ser patatero X con tu vida No No Es cierto Yo fui el primer En iniciar una retirada Estadómica Hubiera salido bien Si estos dos No me hubieran seguido Echándolo todo a perder Por su culpa todos los bandidos se nos echarán de encima. Vaya desastre. Claude, así que era tu plan, Claude. Y yo que pensaba que querías salvarnos, siento el señor. Sus intenciones estaban claras en todo momento. Serás un gobernante mediocre si no eres capaz de decir la verdad de lo que dice la gente. O sea que Dimitra es como un príncipe, ¿no? No se puede ser un buen gobernante si buscas el engaño tras cada palabra y no confías ni siquiera en tus aliados. Lo que faltaba. Otro debate entre sus altezas. O sea que ella también es como princesa. O son hermanos. Ay, no sé. Me pregunto cómo afecta el ser totalmente predecible y la capacidad de gobernar. Personalmente, como buen cínico o recalcitrante, diría que su diálogo apesta a su... ¿Ah? Personalmente, como buen cínico o recalcitrante, diría que su diálogo apesta a ingenuidad. ¿Ingenua? ¿Yo? Dime, ¿acaso eres incapaz de mantenerte callado o es que ni siquiera eres consciente de lo que sueltas por la boca? Pero esta gente se está tirando unos trapos que se están puteando, pero feísimo. Yo le voy a arrabiar a mi favorito también. Son de lo mejor estas cartas. Sí, son lo mejor. Todos son los siguientes al trono de distintas ciudades, menos Claudio. A Claudio nadie lo quiere. Uf, en un ratito me vuelvo el trabajo. Dejo mi otra carta favorita para la próxima. Está bien, igual yo hago directo cinco días a la semana ahora. En fin. Perdona el circunloquio. ¿El qué? El circunloquio. Si en algún momento me gustaría hablar contigo. Me ha impresionado tu forma de enfrentarte al jefe de los bandidos y manejar la situación. Veo que me queda muchísimo por aprender. Cierto, y ese es precisamente el motivo por el que me gustaría pedirte que te pongas al servicio del imperio. No tiene sentido ocultártelo. Provengo de la imperio de Adelestri, ahí seré. Espera, Edergan. Déjame que acabe yo antes. Ahora se están peleando por a quién de los dos sirvo. Suerte, espero que no sufras mucho. Gracias, Aqua. Gracias por pasarte. El sacro reino de Fargus necesita más que nunca personajes extraordinarios como tú. Por favor, emprende junto a mil caminos de vuelta al reino. Esperen, mira que intentaré reclutar a alguien que acabas de conocer. Qué falta de tacto. Yo pretendía forjar una amistad duradera de camino al monasterio antes de ponerme a pedir favores. ¡Qué hijo de puta! O sea, esto es peor. O sea, esto decía, no, bueno, yo no tenía intención de pedírtelo aún. Sino que cuando confiaras en mí, ¡BOOM! Te lo pedí aquí, hijo de... Y yo espero que sufras, Nicole. No, por favor. Pero parece que la se utiliza... Pero parece que la se utiliza y a los Estila. Así que... Permite que te lo pregunte sin ambagues. ¿A qué nación debes tu lealtad? Ah, parece que le da mucha importancia en lugar de precedentes. Diría que les ha causado buena impresión. Así que puedes elegir. ¿Y bien? Imperio de Drestria. Una tierra con mucha historia. Sacro reino de Fargus. País de nobles caballeros. Alianza de Leicester. Una pujante viga aristocrática. ¿Qué hago? O sea, creo que estas son las tres casas, ¿no? O sea, esta es la de Edelgard. Esta es la de... La de... Lo diré. Ah... La de Dimitri. Y esta es la de... Clau. Exactamente. Cínico, no manipulador. Finsoneador encima. A ver. Eh... Esta selección... ¿Me define cuál casa voy? Obviamente el Sacro Imperio Venezolano. Ja, ja, ja. Ok. Eh... Porque realmente no sé. No sé, no sé, no sé. No sé cuál de las tres casas me podría ir. Mira, yo creo que me voy a ir por la de Edelgard. Para poder ligármela, ¿sabes? Tranquilo, que la elección de ahora la puedes cambiar después. ¿Ah, sí? No, luego decide. Ok. Bueno, voy a elegir igual la de Edelgard. Para subir los vómitos. Sabia, lección. A pesar de que ha vivido tiempos mejores, el resto de las naciones nos dejan de ser vástagos del imperio. Para el que se dan ante nosotros. A ver, ya mostré de frivolidades. Debemos volver al monasterio. Parece que tenemos que dejar esta conversación para más adelante. Pero luego te muestran todos los personajes de cada casa y ahí tú ves... Ah, eso es importantísimo porque quiero ver a quién me voy a ligar. Vaya, si que tienes prisa, ¿sabes? Se nota que esos tres muchachos son únicos en su especie. Edelgard, Dimitri y Clau. Edelgard. Es una chica joven y culta. Pero siento que me juzga constantemente. Dimitri. A primera vista parece ser sincero. Pero no creo que esconde algo tenebroso. Clau. Es un imbécil. Me llama la atención su sorriso amable. Pero no lo veo reflejada en sus ojos. Sí, yo he pensado lo mismo. Otra vez me está entrando sueño. Puede que duerma, pero... ¡Gastiel! No. Claudio. Es un idiota. Fin. Exacto. A ver, luego me está gustando. Realmente. O sea, yo ya lo había jugado esta partecito también. Y me gustó un poquito. Es que yo siempre me... Nubes blancas. Luna arborea. Las tres casas. Yo siempre estaba como un poco reacio a jugar Fire Emblem porque no era un juego que me llamaba mucho la atención. Pero este en especial me lo recomendaron muchísimo. Y bueno, Estela me lo prestó. Los fríos vientos de los picos de Ogama comienzan a disiparse. Y los campos de Foglass recuperan su verdor. Anunciando el comienzo de un nuevo ciclo. Al tiempo que celebra su llegada, el pueblo reza. Para que sus sueños se hagan realidad. Al igual que un pequeño brote. Aspira a llegar a ser un gran árbol. Yo solo lo conozco a este y me encanta. Creo que te lo gozarás. Seguramente. Según la leyenda, una venerada diosa protege Fodlan. Una tierra nacida, tiempos inmemorables y dividida hoy entre tres grandes potencias. Al sur se exige en el imperio de Adrestia. Cuya historia se remonta a hace más de un milenio. Más allá de sus confines, en el Gélido Norte. Se encuentra el sacro reino de Fargus. Gobernado por el rey y sus caballeros. Vale, este es el de Dimitri y el otro es el de Elga. Domina al este de la alianza de Leicester. Una entente de poderosos nobles que no se doblegan ante ningún rey ni emperador. Estas tres naciones se encontraban otrora. Otrora en guerra, más ahora conviven en relativa armonía y la paz reina en Fodlan. Entonces Cloud no es como un príncipe, por alguna razón. Entiendo. Esta será tu primera visita al monasterio. Con gusto seré tu guía. Es una especie de Fodlan en miniatura. Para lo bueno y lo malo. Te gusta, ¿no? Ya falta por copo para llegar. Esta tía no confía en nada en mí, definitivamente. Cloud es de alto nivel, pero no es un príncipe. Bueno, entiendo. Ahí está. El monasterio de Garregmach. Me encantan las cinemáticas, son súper bonitas. Es gracioso porque estoy jugando desde la computadora. Es raro, es raro jugar juegos de la Switch en la computadora. Ahora este está todo cachondito por la tía. Es extraño, pero no es incómodo. La cinemática se ve en la guiadas al lado del juego. Sí, porque son como así, ¿no? Porque el juego tiene como una animación más fluida, pero la cinemática está hecha base a una animación más lenta. Profesora Kravap. Ay, auto, por favor. Oh, por Dios. ¿A esta me la puedo ligar? Pero cambié la expresión, amigo. ¿Has hecho el destino de los que te he traído hasta aquí? Real, Tawafu. Bueno, aquí está Real. Me quiero ligar a Real. Vale, no. No sé cuántos años hace que me marché de aquí y ahora estoy obligado a verla. Voy a almorzar, pero ya regreso corriendo. Vale, Nicole, provecho. ¿A quién? ¿Habías estado aquí antes? Nunca te lo había contado, pero lo cierto es que hace tiempo fui caballero. Aquí. Mi superior era Darzo Bispa, Lady Rhea. ¿Darzo Bispa, Lady Rhea? ¡Hola, Frig! A los años que te veo. ¡Hola, Jali! ¡Bienvenida! Como sabes, la mayor parte de la población de Fodland sigue los presentes de Seiros. En la cabeza de esta descomunal institución religiosa está Darzo Bispa, Lady Rhea. Gracias por tu paciencia, Geralt. Mi nombre es Ceter. Soy consejero del Arzobispa. Ah, pues hola. ¿Cuánto tiempo, Geralt? ¿Habrá sido la voluntad de la diosa que nos volvamos a encontrar de este modo? Siento no haber dado señales de vida en todos estos años. Han ocurrido muchas cosas desde la última vez que hablamos. Ya veo, has sido bendecido con el milagro de la paternidad. Ese es tu hijo, ¿no? No nos parecemos en nada. O sea, explícame por qué soy el hijo de este hombre. Sí, nació años después de irme de aquí. Me habría gustado que usted conociera a su madre, pero una enfermedad nos la arrebató. Ah, bueno, también se parece más a la madre, seguro. Lo siento mucho. En cuanto a ti, Aloysia me ha puesto el corriente de tus hazañas. ¿Cómo te llamas? Soy Free. 3.0% ¿Qué nombre más bonito? ¿Por qué te llamarás así? ¿Algún nombre hebreo o algo así? Eh, no. Realmente es una forma de decir Free Kid. Oh, entiendo. Que uno que se pareciera a la madre. Bueno, si fuera Rubio no estaría mal tampoco. Te agradezco de todo corazón que haya salvador a los alumnos de la Academia de Oficiales. ¿Pero qué le pasa a este hombre? O sea, ¿no está orgulloso de mí o qué? Gerald. Gerald, ya sabes lo que voy a decir, ¿no? Quiere que me incorpore de nuevo a las caballeras de Seiros, ¿verdad? No me pondré, pero... Gerald, tus recelos me penan. Suponía que Aloysia lo habría pedido ya. Ahora debo retirarme, pero los demás estarán deseando hablar contigo. Procura prestar atención a sus palabras. Esta mañana. Oh, por Dios. No puedo creer que tenga que volver a con los caballeros de Seiros. No puedo creer que tenga que volver a con los caballeros de Seiros, pero... No puedo creer que tenga que volver a con los caballeros de Seiros. Siento haberte metido en esto. Creo que tendría que quedarme aquí una temporada y temo que también hay que ir a tus servicios. Ponte a limpiar la cocina. Yo trabajando aquí. ¿Como soldado a sueldo? ¿De sirviente? Como soldado a sueldo, se pongo. No, nada de eso. ¿Quién es que te dedicas a impartir clases, si no me equivoco? ¿No ha oído a los chicos de antes hablar de la Academia de Oficiales? Pues tienen una vacante en el claustro de los profesores. Y parece que el desgraciado de Aloysia te ha recomendado a la ley de Rhea. ¡Hola! ¡Hola! ¿Tú debes ser el nuevo profesor? ¡Caramba! ¡Qué serie que has puesto! Ah, bueno, yo no sé si. No, creo que te equivocas. En fin, ahora tengo que dejarte a solas con ellos. Buena suerte. Y cuidado con la ley de Rhea. No sé qué pretende poniéndote a enseñar. ¿Quieres atrame algo? No dejes la guardia. ¡Me han dicho que es psicóloga! ¡Ten cuidado! ¿Más oído? ¿Es tu? ¿Eso es tu? ¡Eso es tu? ¡Eso es tu! ¡Eso es tu! ¡Eso es tu! ¡Eso es tu! ¡Qué! Si no hay un papel, la capacitación no depende necesariamente de la edad, como bien sabrás. Ay, me está lio de la garganta. Soy Haneman. Emblemólogo y profesor de la Academia de Oficiales. Me pregunto si aportarás un emblema. Cuando tengas un momento, te ruego que vengas a verme para que puedas profundizar en el asunto. Yo me llamo Miquela. Soy profesora experta en... cuidados médicos. Sí. ¿Cantante? ¡Estoy saltera! Encantada de conocerte. Quiño, Quiño, Kodokodo. ¿Experta en cuidados médicos? ¿De qué tipo? ¿Te parezco muy guapo por ese trabajo, no? Pues créeme que quedo perfecta. Pues sí, cuando no doy clase, estoy en la enfermería. Por si quieres pasarte para una revisión médica. Si alguna vez me extrañas, vas a visitarme. Me encantaría. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios mío! Vale. Deja el volanteo por otro momento, Miquela. Bueno, parece que te vas a hacer cargo de una de las tres casas de la Academia. Supongo que no te habrán hablado de la composición de cada una, ¿verdad? No. Eso es cierto, eso es cierto. Pues permíteme que te lo explique. La Academia de Oficiales se divide en tres casas de estudiantes, cada una de las cuales está vinculada a su país de origen. Y la Casa del Águila Negra está vinculada al Imperio de Dresdia. Este año, su delegada es la princesa imperial Edelgard, primera en la línea de sucesión al trono. La Casa del León Azul es una de las estudiantes que proceden del Sacro Reino de Fergus. Su delegado de este año es el Príncipe Dimitri, futuro rey de Fergus. Y por último, está la Casa del Ciervo Dorado, cuyos alumnos proceden de la Alianza de Leicester. Su delegado es Claude, nieto del arciduque de Regan, que es el mandamás de la Alianza. Tenemos nada menos que la futuro rey, emperatriz y el arciduque. Esta generación es formidable. Ah, ya entiendo lo que decían de que no era rey. O sea, sí es de la realeza, pero... Pero no es rey, príncipe. O sea, es de la realeza de cierta manera, pero no es completamente de la realeza. Yo nunca entendí muy bien cómo iba eso, pero más o menos así. Yo andole al mouse como si el mouse funcionara. Sí, eso parece. Espero que no haya problemas. Ya va a estar por hoy. Ahora te sugiero que recorras la academia para ir ubicándote. Y cuando tengas tiempo, ven a verme al laboratorio de investigación. Relación no tiene razón. Por cierto, debes saber que solo los delegados de las casas saben que vas a dar clases aquí. Así es más divertido. Puedes empezar a relacionarte con los alumnos. Algunos tienen sus rarezas, pero son buenos chicos. Qué perra, ¿y estás una profesora? Seguro que mañana Lady Rhea tendrá más cosas que decirte, pero por ahora ya saben lo básico. Buena suerte, la vas a necesitar. ¿No hay forma de que cambies de opinión, Rhea? ¿De verdad? ¿Aceptar a una persona desconocida y tan joven como docente de esta institución es...? Mi decisión es firme, mi decisión es firme, Zed. Zed. Sé que tienes que preocuparte, pero no hay motivo para ellos. No en vano. Esa persona desconocida es carne de la carne y sangre de la sangre de Geralt. Pero, o sea, a ver, yo no entiendo exactamente por qué solo me vieron pelear una vez. ¿Cómo sabe esta gente que yo realmente tengo madera de profesor? Porque solo me vieron a pelear. O sea, tengo que dar clases también. Eso no es muy... Eso no es muy tranquilizador. ¿Cómo nos podemos fijar de ese tal Geralt? No sé que desapareció tras el gran incendio de hace 21 años. Te recuerdo que ahora Flania está aquí también. Por favor, medita bien si vale la pena correr reyes innecesarios. Zeteth, cuenta con mi confianza plena. ¿Eso debería bastar para ti también? Hay asuntos más importantes, como el informe que me ha enviado Shamir. Cada vez me quita más ese individuo. ¿No podemos pasar por alto los enemigos de la iglesia especialmente? ¿Se frecuentan Garrymatch? Eh, sí. Ese es otro asunto que deberíamos considerar. Seguiré investigando. ¿Y la primera vez que peleaste dejaste sin espada de vitri? Sí, o sea, yo como profesor doy asco y quieren que... No, yo como persona doy asco en este juego. ¿Y entonces quieren que yo dé clases? ¿En serio? Leo, por lo que confío en que hayas tomado la decisión correcta. Rezo para que no ocurra nada que de que me haga cambiar de parecer. Por cierto, hola de nuevo, Nicole. Bueno, ahora tengo que esperar que todo se cargue. Pues, ni modo. Me amo. No das asco, eres un amor. No, doy asco como jug... el personaje, o sea, yo como persona en el juego doy asco. Pues, qué buen tiempo hace, sí, ya, es como súper lento lo que carga. Vale. Oh, por Dios. ¿Ya podemos ir a ligar? Es lo que yo quiero. Ligar, ligar. Vale. Vale, estos son los de la casa de este hombre. Ok. Ella es guay. Ella es mona. Ella me gusta un poquito. Él me da miedo. Oh, por Dios, me encanta él. Ella es guapa, sí. Estos son guays. Oh, por Dios. Menudos magumbos. Vale. Él es demasiado guapo. Ella es muy linda, también. Oh, me encanta ella. Él es muy guapo. Él es... Ella es el cual. ¿Cuál de todos? Vale. Más o menos viendo por encima como que ya sé cuál voy a escoger. El de pelo guamarina. Verga, no sé. Las de magumbos seguro no. Las de magumbos es para fricarme, seguramente. Ay, no sé, ¿vale? Porque me gustó ella, pero... No sé. La casa que más me gustó, o los que más me gustaron los personajes, fueron los de Dimitri. Hay varios que me llamaban atención. Los de Cloud no me gustaron nada. O sea, realmente no hubo ninguno que dijera, oh, este me gusta Cloud, si acaso, pero Cloud ni lo voy a mirar. Y de la de Edelgard me gusta Edelgard. Y la de los magumbos. Eso soy yo. Y la... Creo que la que más me gustó fue la que era super cute de pelo blanco de la de Dimitri. Vamos a ir por la de Dimitri. Controles durante la fase de exploración. Monasterio. Palanca derecha, mover la cámara. Botones más y menos, acercar y dejar la cámara respectivamente. Botones B o Y, manteniéndolos oprimidos, correr. Los objetivos de tus misiones y peticiones en curso se muestran en la parte izquierda de la pantalla. Consúltalos si no sabes qué hacer. Acepta la petición de Rhea. Tu primera tarea. Imagino que ya estás al tanto que vas a impartir clases en la Academia de Oficiales, ¿no es así? Pues para empezar, te recomiendo que hables con los delegados de cada casa y que te deje un paseo por la Academia para familiarizarte con tu nuevo hogar. Esa va a ser tu primera tarea en el monasterio. ¿Me puedes confirmar que la aceptarás? Cuando termines, ven a hablar conmigo. Vale. Deberías aprovechar ahora para charlar con todos los estudiantes, bla bla bla, sí lo que me dijo. Presentación ante el alumnado. La arzobispa sugiere que hables con los tres delegados de clase para informarme sobre los estudiantes de cada casa. Estarán en la sala de recepciones y en los aledaños de la Academia de Oficiales. Primer nivel de monasterio. ¿Vale? ¿Por qué no? Esto es un anime de escuela que homofleó al final. Autón, tu peor pesadilla. También puedes ligarte de verdad. ¿En serio? Ciertos habitantes del monasterio querrán hacerte peticiones a hacer ciertos encargos de diversa índole. Los identificarás por el icono que aparece sobre sus cabezas. Selecciona la opción Peticiones del menú para consultar lo que hayas aceptado. El icono que aparece a la izquierda de esos títulos indica en qué estado se encuentran. Las peticiones más importantes se marcan con un icono rojo. Vale, entonces tengo que ver con esta gente, ¿no? Supongo que te habrá sorprendido que te recomendará como profesor. Ya veríamos un candidato, pero sale corriendo durante el encuentro con los bandidos. Y no podemos poner a los estudiantes en manos de alguien que ya los ha dejado aplastados una vez, ¿no crees? Vale, eso es verdad también. Tú le salvaste la vida de nuestros estudiantes. Cuando menos, es un edad admirable. Deberías darte una vuelta por el monasterio y asegurarte de saludar a todo el mundo. Vale, gracias. Al menos también es shonen. Qué obsesión, my god. Japan, please stop. Hay algo más fuera de la escuela. Es como esos animes del harem. Ya verdad. En la parte superior derecha de la pantalla verás el minimapa, en el que se muestra tu ubicación actual de los personajes más importantes y los lugares donde puedes completar las peticiones que hayas aceptado. Etcétera. O primero el botón ZR para cambiar la vista. Vale. Ok, entiendo. Vale, aquí está más grande. Ok, supongo que todo eso tengo que verlo yo en algún momento. Vale, hay mucha gente con la que hablar en la otra sala por lo que veo. Voy a dejarlo pequeño. ¿Esto qué es? No, ya, un momento. Ah, ahí está. Ah, vale, pero estos no son para hablar. entiendo. Sale de recepciones. Un gato. Sí, sí, gato. Yo también lo vi. Sí, que me entiste. No, maldita sea. Hola, gatito, dime algo. ¿No me dices nada? Yo creo que aquí se podía adoptar animales, ¿no? Pero dime algo, coño. Edelgar, ah, mira está. Edelgar anda por aquí. Así que, ¿qué vas a enseñar aquí? Es una lástima, quería reclutarte para el imperio. No me he presentado como es debido, ¿verdad? Mi nombre es Edelgar von Resselberg. Soy la princesa del imperio de la Drestia, y futura heredera del trono. Me pregunto si te pedirán que te encargas de las águilas negras. Espero que hayas podido presentarte ya a todo el mundo. ¿Quieres conocer más detalles o cualquiera de las águilas negras? Sí, por favor. Vale, veamos. Edelgar, Hoover, Ferdinand, Lionheart, Caspar, Bernadetta, Dorotea y Petra. ¡Ah, Dorotea es la de los Magumbos! Vale, vamos a ver a Dorotea. Yo estoy aquí desde hace rato, ¿de 100 minutos? ¡Ah, no! Y está como que, no, no, acerca de que te veo yo. Ah, ya lo pillé. A ver, Dorotea, ¿Los alumnos de origen de pelea de yo no abundan en la casa de Águila Negra? Pero Dorotea es una excepción. Solo, solo mira esos Magumbos. Vale. Cantaba en una conocida campaña operística del imperio. La verdad es que no estoy segura de que la ha traído a la Academia de Oficiales. Dios, me tiene un... Buah, buah. Ah, habilidad característica cantante. Devuelve los aliados adyacentes hasta un 10% de su bebé máximo al inicio de cada torno. Puntos fuertes, puntos débiles. Entiendo. ¿Es tan difícil decir crespos? ¿Dónde? La importante es la edad. ¿Sale la edad? Por favor, díganme que es legal. No, no sale la edad. Los 12 son los nuevos, 30. Vale. Esta, vamos a ver a esta. Posee una inteligencia importante pero solamente se esfuerza cuando le toca hacer las tareas que le interesan. Además, es muy aficionado a las... ¡Ah! ¡Que este es hombre! Aficionado a las siestas. Si tuviera un mínimo de ética profesional y sentido de la responsabilidad, creo que llegaría a ser a una autoridad en el imperio. Te lo dije. Ah, era ese. Vale. A ver, háblame de ti. ¿Yo? Pues hay quienes me consideran una persona fría e incluso arrogante, pero no que me quede otra opción. Estoy destinada a ser la emperatriz alrestria. ¿Qué más? Bueno, diría que tenemos personalidades similares. Es súper linda. Ella me gusta bastante. Hoover. El que me da miedo. Hoover es el heredero del marquesado de Vestra. Está en mis servicios desde que éramos pequeños. De primera, parece un poco frío, aunque bueno, sí que lo es. No obstante, cuando lo conozcas, te deslumbrará con su obstacia y sus ascertes. Pareciera mujer, pero era hombre, ¿no? Ya. Un trapito de los más claros. Ferdinand. ¿Cómo es? Ferdinand. Ferdinand. Por algún motivo, me consideré a su adversario y siempre traté de desafiarme, lo cual me resulta tremendamente molesto. Pertenece a la casa del duque de Aguirre, de la que proceden los primeros ministros del imperio. Puede decirse que su familia está encantada de conocerse. O sea que este es de los narcisos pero tremendos. Caspar Es el segundo hijo del conde de Berkley por lo que no heredará ni el título por lo que no heredará el título de su padre. Sospecho que por eso se empeña tanto en demostrar su valía. Es un chota. Le suena energía y no duda de lanzarse al peligro. Si acabas ocupando detrás de él te recomiendo que no lo pierdas de vista. Es un chota muy guay, muy bien. Bernadetta Se trata de la única hija del conde de Berkley. Aunque sea un tanto excéntrica parece una buena muchacha. Creo que se ha encerrado en su alcoba y no pretende salir pero no te preocupes la comenzaré para que asistan las clases. Ay que kawaii pero es ilegal ¿a que sí? y Petra este es muy guay. Petra es una niñita de Brigitte un archipiélago situado al este de Fotland. Brigitte es un estado vasallo del imperio de ahí que Petra ya ha venido a formarse en la academia. Es muy inteligente y trabajadora. esta es la chica de RBD por Dios estudia pero es cierto los niños también son ligables que sad o sea no bueno si sad ustedes me entienden gracias por por la explicación amiga de Fotland de Fotland de Fotland vale si voy por aquí pero no terminé de hablar ya con ella vale supongo que no o sea no no ya gracias o sea ya completé con ella me falto de los otros dos ah vale aquí lo predesine por accidente veamos entonces ¿dónde está esta gente? ok Dimitri y este están en la academia oficiales que debería estar aquí cabrón avísame yo lo llevo diciendo desde ayer en mi twitter a vi Petra me encanta ok veamos quién hay por aquí vale aquí está Claudio te han contratado para enseñar aquí ¿no? así que te han contratado para enseñar aquí ¿no? veo que ha causado una muy buena impresión en tal caso es lo mejor que me presente como es de vidoso Claudio que yo ya no entro a twitter pero algo tengo que ponerle en instagram también que yo casi no he visto nada en instagram ya lo sé para la próxima no hay que hacer es la casa que gobierna la alianza de laicester aunque todo eso es aburrido Overwatch No te has asignado a ninguna clase aún, ¿no? Pues creo que te gustaría la nuestra. Tiene un ambiente más relajado que las otras dos. No sé si has tenido ocasiones de conocer a los alumnos en la casa del ciervo dorado. ¿Te gustaría saber más sobre alguno de ellos? Nada, te estoy viendo hasta que salga la nueva temporada de Overwatch. Ah, mira, bien, ya entendí. Ah, he terminado hoy. O sea, he empezado hoy. Porque no jodas, yo empecé la temporada competitiva anterior. Eh, sí, por favor, cuéntame. A ver, Claude, háblame a ti. Hola, este chico no avisa, pero esta gente, o sea... No me siguen las redes sociales y se... No, 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 no. Qué guapas son todos aquí, por dios, incluyendo el streamer. Gracias. Ay, qué estúpido soy. Sí, en media hora. Ah, vale. Entonces, en... Bueno, sí, como en una horita jugamos también. O sea, no en directo, sino que... Voy y jugamos un rato. Qué fuerte que me parece que no te sigan. No, 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 no. Así, ¿verdad? Me parece una falta de respeto que esta gente... ¿Cómo así que te pintaste el pelo? No te habías dado cuenta, mira. Eh, ahora lo tengo... Bueno, ahorita está como un poquito más anaranjado que rojo, pero me queda bien también. Eh... Yo te sigo en Twitter, Frick. Gracias, Blue. Lo siento es que acabo de volver a clase. Ah, no, dale, Abby, tranquila. Igual estoy jodiendo. Eh, pues sí, me he puntado el pelo... Un poco pelo rojo, aunque está más naranja tirando rubio ahora. Pero me gusta como me quedo... Me gusta como se ve. Es bastante interesante. Guapo. Thank you. Como que quieres saber sobre mí, eh. Pues a mí me pasa lo mismo contigo, curiosamente. Mira... Claudio. Te lo voy a decir de una vez. Yo sé que tú no eres ligable. Así que... O te quitas esas ganas de decirme cosas que me provocó hacer que te tire en una cama... O vamos a ver cómo nos entendemos. Porque no me parece y me ofende que no seas ligable y vengas con esas vainas de también... Te incurcio hacia ti. ¡Maldito! Me caes mal. Pero estás muy bueno. Para ti nada, Claudio. Te aparta. Claudio, échate agua. Oh my god. Hijo, te sigo en todas partes. Pero si me empiezas el directo cuando estoy almorzando, no me entero. Tengo días de sesión en familia. Ya se muere. Estoy jodiendo. No, en serio. Ahora sí tienes pinta venezolana en Miami. ¿Qué? ¿Por qué? Pero... ¿Qué sería la vida sin un poco de misterio? En fin, tenemos todo el año por delante para conocerlo mejor. No, porque no voy a escoger tu casa. Pero no me has dicho nada. De peluque. ¿Te pasaste? Lo mojaste poquito, papito. Lorenz. Es el heredero del conde de Gloucester. Solo con mirarlo se nota que va de galán pertencioso y arrogante. ¿Qué? ¡Hipócrita! ¡Mira quién lo dice! De hecho, el fondo es un muchacho formalizado. Pero siempre está con la historia de sus compromisos con Aristócrata. Como Aristócrata. ¡Aristócrata! Esa mierda. Me encantan las voces. Las voces en japonés a mí me flipan en los juegos. Me encantan. Ah, vale. Ya hablé de él. Sí, perfecto. Rafael. Él es el hijo de la familia, pero... Pertenece a una familia de comerciantes, aunque sus padres ponieron en un accidente. Parece que ha tenido una infancia dura. A pesar de todo, el muchacho es la persona más alegre que vas a encontrar. Solo piensa en comer y entrenar. No hay nada más. Qué triste, ¿no? Ese sí que no me gusta. Me da mala pinta. Y muchas ganas se tiene, pero bien que a mí me ignora. Yo creo que se hace el hétero, pero le mola así ya. Yo creo que... Solo es una... Es una facha aún. Raffi, lo amo. Ignatz. Raffi es que tiene como una... Un romancito raro con la... Con la loli. Era él, ¿verdad? Que me acuerdo de una escena. Que lo vi en el directo de rea. Oh, por dios, la escena fue tan... Oh, esa escena fue demasiado buena. Ojalá me salga esa escena. Es como yo, solo pienso en comer y entrenar. Practicar. Ah, mira, ¿ves? Es tú. Eres tú en Fire Emblem. ¿Cómo se llama la última? No llega a leer bien porque si le subo la calidad se me para el directo. ¡Mira, un chota! Bueno, hace rato vimos otro chota. Sí, súper turbio. ¿Cuál me dice morde? Bueno. Sáltate todo y llegue rápido, Mariam. Oh, por dios. El segundo hijo de un matrimonio de comerciantes. Como el negocio lo va a dar a su hermano... Como el negocio lo va a dar a su hermano, él se está formando para ser caballero. Ahora bien, si te soy sincero, me parece que lo de ser caballero no lo entusiasma mucho. Diría que solo lo hace para complacer a sus padres. Oh, qué sad. Mariam, ¿vamos a saltar a Mariam? Porque quiere autoverla. Mariam es hija del marqués de Edmund. Y poco más te puedo contar de ella. No se relaciona con los demás estudiantes. Así que no me extrañaría que muchos ni siquiera le hayan oído hablar. Esta también es súper waifu, ¿sabes? O sea... También tiene lo suyo. La última es esta pelo naranja, creo. Vamos a ver. Leonis. Esta. Leonis. Leonis. Estudia en la academia porque quiere ser mercenaria, si no me equivoco. Dice que su padre es cazador. Suelta las cosas con bastante franqueza y es una oradora impedernida. O sea, una... Recana. Pero creo que es porque tiene una deuda con soldea. Eh... No me gustan las de pelo corto. La última es Leonis, una guarra. ¿Qué? ¿En serio? Claudio no merece el amor de nadie, no. Muerte a Claudio. Ah, me falta... Lis... ¿Cómo? ¿Cómo? Listea. Ok, Listea. Listea es hija del conde de Ordelia. Y si no me equivoco... Eh... Listea es hija del conde de Ordelia. Y si no me equivoco, la alumna más joven de este curso. Pero... Pero ojo. Si la tratan como si fuera una niña pequeña, se enoja muchísimo. Si te llego la verdad, a mí me encanta hacerla rabiar. Es muy divertido. Pero esta parece más joven... No, esta no, 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 no. Si, si, si. Si, si. Pero esta se ve más joven. Hilda es la única hija del duque de Goneril, por lo que se ve su padre y su hermano la tienen bastante consentida. No conozco a ninguna persona más holgazana que ella. Aunque supongo que no es del todo hogar o de una aristocrática. Ah, una sundere. Mercedes también es ultra guay. Mercedes es la de pelo blanco, ¿verdad? A mí me encantó esa. Y una sundere. Ah, yo que... No. No. La más joven, pero es ligable, ¿no? Ya, aquí... Aquí se pasa en la ONU por... Tú sabes dónde, ¿no? Vale, ya hemos visto todo esto. Ahora me faltará más hablar con Dimitri. ¿Qué tal? No, Lissi, Tea... No. Lissi, Tea... No, Lissi, Tea, Mariana y un gentil está aquí y no vi. Ah... Ah, vale. Estas son estas personas de el... ¿Qué me dices tú? Así que eres el famoso mercenario, el que ayudó a Cloud. Pues no debería haberte molestado. Soy Lores Helman... LORES HELMAN GLOSKER O sea... Explícame... Recuerda ese nombre. Así me gusta Esos personajes no tienen nada más que hacer con los nuestros Esos personajes no tienen nada que hacer con los nuestros Los nuestros sí que son perfectos Lindo peinado Sí, que peinado está más terrible, no es por nada Este tipo tiene la voz de Jun Fukuyama Me sonaba parecido Me sonaba parecido A ver estos dos, ¿qué me dicen? ¿Has venido a visitar? Si buscó el comedor, está por allí No, Rafael, es el hijo del Capitán Geralt Soy Leoni Pinelli La primera y mejor aprendizaje del Capitán Geralt Seguro que te he hablado de mí No Encantado, soy Rafael Christian ¿Cómo era tu nombre? Y me voy No le respondo, adiós Solo piensas en comida, ¿no? Oye, Don Boy Pero no es tanto un boy auto Realmente se nota, claro Bueno Un poquito Un poquito Oh, pues a mí me parece linda Sí, es linda Pero no sé Prefiero el pelo largo en mujeres Yo siempre lo he dicho Esta es la loli, ¿no? O sea que tú eres quien salvó a Cloud, ¿no? ¿Eh? ¿Eso es verdad? Es un honor conocerte O sea, la loli y el chota Soy Ignace Victor Procedo de una familia de mercaderes de la alianza Y yo soy Listea von Cordelia Basta para que no olvides ese nombre Se me van a olvidar todos los nombres Lo siento Mira, es Armin ¿Qué te pasa? Ignace es mi nuevo favorito El chota es muy alto, ¿no? Ya, sí O sea, míralo, míralo O sea, la... Claro, es que la loli es loli Y el chota salió más alto que la loli Pero bueno, no sé Leoni suena como un personaje que siempre odio Y si Armin le pone la voz de Sayonji, peor Le voy a dejar su voz Ah, Armin de Attack of the Titans Ah, él Yo como que... ¿Por qué? Yo es que tengo que poner... Me confundí, te tienes que especificar ¿Y ustedes dos? ¿Eres que es el bueno de estas compañeras? ¿Todo el mundo habla de ti? Yo soy Hilda Valentín Goneril Y esta de aquí es... Me muero La amo Oh, por Dios Necesito protegerla Marianne Bon Edmund Tú eres Just Free Recuerda No me terminé cambiando el nombre Matilda, me escuché mal Creo que me echaste mal ¿Vas a abrirte las caballeras de Sayros? ¿Entonces nos la veremos por ahí? Oh, por Dios Esta... Esta merece ser protegida Y estas no me hablan, entiendo Vale, pues ya Vamos a ver los de los otros Ah, y ya está Ahí está Dimitri Por favor, discúlpeme por lo del otro día Acudiste a nuestra ayuda y ni siquiera me ha presentado como ha servido Soy Dimitri Alexandre Blady Príncipe heredero del sacro reino de Fergus No te olvides de mi nombre Y me olvide ya Aunque que solo hay un estudiante más He llegado a mis oídos ¿Qué vas a enseñar aquí? Es una gran noticia Me quedo mucho por aprender Y espero que tus reacciones me ayuden a formarme En cualquier caso Te doy la bienvenida al monasterio Veo que estás haciendo una ronda por las diferentes casas ¿Quieres saber algo más de alguno de los leones azules? Pues sí Da mucha ternura a Marianne Pero a veces se me hace demasiado indefensa Ay, me hizo varios What? Eh, ok Dimitri, Dedue, Félix, Asche Sylvain, Merceda, Janet e Ingrid Vamos primero con Dimitri ¿Quieres saber algo sobre mí? Disculpa, no es fácil improvisar para hablar de uno mismo La verdad eso es cierto O sea, todo el producto Cuénteme de ti Y yo ¿Quién mierda soy? ¿A qué vine al mundo? O sea No tienes ovarios, no lo entenderías Perdón Digamos que mi vida no ha sido un camino fácil Espero que eso no influya en tu opinión Sobre mí Pero Espero que eso no influya en tu opinión sobre mí Pero Si fuese así lo entendería El chico es como demasiado bueno Un pan de Dios Dedue proviene de la región de Dusko Y desde hace cuatro años trabaja fácilmente a mi servicio Pese a un semblante taciturno Cuando hablas con él Te das cuenta de que es un joven agradable Y de buen corazón Félix es el heredero de la casa de Fraldarius Quizás parezca un tanto ácido en sus comentarios Pero en el fondo es bueno Este me cae mal Siempre le ha gustado medir cinco rivales capaces ¿Por qué no compitas con él alguna vez? Ese sí es un Dere He sido adoptivo del Lord Lonato Del castillo de Gaspar Pero tengo entendido Tengo entendido que Ya va, espérate Otra vez He sido adoptivo del Lord Lonato Del castillo de Gaspar Pero tengo entendido que procede de una familia plebeya Pocas veces he conocido a nadie tan aplicado Sé que asistiré a las clases con gran entusiasmo Vale Sí, va Este parece más short El de los peores encima ¿El Félix, en serio? Es el heredero de la casa de Gautier Se vive por sus amigos Aunque dicho eso Este es súper guapo Me encanta Es un seductor incorregible Tengo los días Todos los días he hablado con él sobre ese asunto Pero ¿Por qué se pone automático, güey? Se desvío por sus amigos Aunque dicho eso Es un seductor incorregible Incorregible Todos los días hablo con él sobre ese asunto Pero mis palabras parecen caer en oídos sordos Es súper guapo Este es el ligón Se le nota Vale, la waifu que seguro es la que me voy a ligar Todo el día que proviene de una familia noble del imperio Pero que por los avatares del destino Dio a parar en el reino Aunque parezca ser algo indiferente Lo cierto es que es tremendamente amable Y se preocupa por todo el mundo Me encanta O sea, que esta es tan mona Tiene la coleta de la muerte Esta es la monja ¡No! Me da llevar el virus que gasta el matrimonio ¿Por qué? Vale Anete es sobrina del varón Del varón Anete es sobrina del varón de Dominique Se le dan muy bien los estudios No en vano Sacan las notas extraordinarias en la escuela de magia Siempre está de buen humor y es muy trabajadora Pero a veces muestra cierta torpeza Anoche sin ir más lejos Provoca una explosión en la cocina Literal, además ¡No! La loli Cada uno tiene como su loli y su chota Es muy gracioso Ingrid es la hija del conde Galatea Y amiga de la infancia de Félix, Silvan y un servidor Se trata de una multa resuelta y aplicada Con unos valores morales muy sólidos Tiene más dotes de mando que muchos caballeros Es gracioso esto, mira Cada formación tiene A su líder A su mastodonte A su sundere A su chota A su ligón A su waifu indomable A su loli Y bueno Esta no sé qué sea Pero Todos tienen como Esos parámetros Es como ¿What? Pero Armin Si esa clase de entrenamiento no te interesa Si es con una chica que es mejor que quedarte virgen hasta el matrimonio Ya, Mordi Pero es que este juego tengo que seguir la heteronorma Y tengo que ser heterosexual Así que tengo que ligarme a una mujer Porque no me queda de otra Y si me tengo que ligar a una mujer Mira No me pienso quedar virgen hasta el matrimonio No es por nada ¿Por qué pedofilia Como hacer este juego? La extra La extra que a nadie le importa ¿Eh? ¿Petición completada? Heteronorma Caca Ya, definitivamente Supongo que yo puedo ir a hablar con Rhea Eh... Volver a la sala de audiencias ¿Qué te parece la Academia de Oficiales? Espero que hayas notado que sus instancias rebosan de la vitalidad que emanan las almas puras Ahí llega el momento que escojas una de las tres casas de la Academia Que conste que personalmente no le encomendaría esta labor a alguien de quien lo ignoramos casi todo Pero sí lo desea la de su vispa El Ángela Negra El León Azul Y el Cervo Torado Espero que hayas tenido la ocasión de hablar con los integrantes de cada una de las clases Ah... Solo hablé con los de Cloud Pero bueno Rhea y los extras Me quiero ligar a Rhea ¿Cómo me ligo a Rhea? Eh... Como que vas a llegar hemos decidido dejar que elijo primero Miguel y yo nos encargaremos de las otras dos clases ¿Cuál debería elegir? Vale, gente Aquí hay una parte importante Se supone que puedes elegir ser chico o chica al principio, ¿no? Sí, pero no tiene gracia Si tengo que ser chica para ligarme a un chico Yo quiero ser chico y llegarme a chicos Maldita sea Si no, prefiero ser chico y ligarme a chicas Pero no me gusta ser chica para ligarme a chicos Podría ser chica para ligarme a chicas Pero quizás en otro momento Vale, entonces Ángeles negras Sacro del reino de Fargus O sea, ciervos dorados Leones azules Ángeles negras Veamos Veamos, vamos a analizar Pero los gays no te molan No, no, los personajes que son gays aquí no me molan No Es que no joda, los más buenos son héteros ¿Por qué? Ajá Veamos Eh... Mira, sinceramente estoy Entre la de Dimitri y la de Edgar Pero... Yo creo que me voy a ir por la de Dimitri Sí, me voy a ir por la de Dimitri ¿Qué les parece? Sí Viéndonos así parece igual Pero jugando notas que se sienten mundos distintos Viéndonos así parece igual Pero jugando notas que se sienten mundos distintos Ah, bueno, claro, claro Al ligarse a la monja Entro Master Race Ah, yo qué sé Me parece un plan perfecto Y nos ligamos a Dimitri No puedo ligarme a Dimitri Pero bueno, ahí está Entonces escoges la casa de León Azul Cuyo del ligado es Dimitri, ¿correcto? Sí Ha elegido siguiendo el dictador de tu corazón ¿Y a de qué? ¿Y de qué te quieres ligar? Tan solo te pido que guíes a estas almas candidatas Por un efecto de rectitud Candidas, candidas Son jóvenes prometedores que forjarán al futuro de Fogla Espero que seas consciente del gran honor que supone dirigir sus pasos Yo te hago apoyo moral No, has elegido No, has elegido siguiendo el dictador de tu pantalón Sí ¿Para qué deciste que? No, sí, sí Esta es la Loli a la cual... Ok, ya, ya Hermano Oh, cuánto lo siento No era mi decisión de interrumpir Bueno, estoy ocupado, Fren ¿Es urgente? No, no importa Aunque, ¿quién es esta persona? Es la nueva incorporación del claustro de la academia Oh, de la academia de oficiales Encantada de conocerla, profesor Esa es la Loli de Rafael Sí, sí, sí Esa sí es Loli Ya, ya, esa sí es ilegal Pero uff Vamos a por la niña Dios mío, esta gente está enferma Soy la hermana pequeña de Z Mi nombre es Fly Es un verdadero honor Bueno Concentrémonos Debes tener en cuenta lo siguiente Dentro de unos días Las tres clases celebrarán un simulacro de batalla Para valorar el progreso de los alumnos Aprovecharemos para valorar También tu capacidad Procúre una decisión a la arzobisma Pues, vale, excelente, ¿no? Un momento ¿O sea que no vas a dar clase tú? No puede ser Pero se hable de contigo Como si fuese más compañeros Esto está flipando Lo siento, maestro Es que como pareces de nuestra edad Uy, siento haber dicho eso también Tengo que vivir mis palabras O sea que también soy ilegal O sea, oye Pero si soy ilegal Entonces eso hace que automáticamente Las redes legales sean legales Vámonos por la Loli Vale, no No, 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 no Estoy jodiendo, estoy jodiendo Estoy jodiendo Eh No me importa Alguien que cae a Ned, por Dios Ah, que tú lo digas, no sé yo si está bien A mí tampoco me parece lo correcto Debemos mostrar el debido aspecto Ya, pero no le importa Así que no hay problema ¿No? Es decir, si su alteza le parece bien tal cosa Ya hablamos cosas así con nuestro futuro monarca Al fin y al cabo Podríamos hacer lo mismo con el profe ¿O qué? Bueno, no estamos en el reino Así que podemos dejar de lado las formalidades Decidido Si dice que no le importa Supongo que lo propio es aceptar su habilidad De buen grado No sé si seré capaz de acostumbrarme No estás obligada a dar celos Si te supone un gran esfuerzo ¿Verdad que no hay ningún problema, maestro? Oh, por Dios Esta monada Esta tía que se me olvidó su nombre ¿Por qué te lo veo por la plaza de armas? Quiero ver lo que eres capaz Veo que no te andras por las ramas, eh, feliz Sea como sea, me punto a este combate Exacto, me parece un plan sólido Creo que la mayoría Creo que la mayor es la Magumbos Los otros todos menores Se quedó la Magumbos la tía, ¿no? ¡El Shota! Perdónen, pero a mí también me gustaría observar para aprender Si les parece bien Este Shota sí me gusta Es súper cute Me gusta Al final tendré que conseguir el juego O buscar los audios en YouTube Para escuchar en HD Esas voces tan Tan Vale, sí He comprendido la intensidad de tu mensaje, Mordi Nada de limitarse a mirar a She ¡Oh, por Dios! Y la batalla también Debería participar también Debería participar también Si hay un rato, ¿no? Si hay un rato, ¿no? Si hay un rato, ¿no? ¿Para qué lo sabe en un instante? Yo llevo los condones Vivo el doblaje de inglés En especial de Dimitri No, este doblaje Me gusta más El japonés me gusta más siempre O sea Si me pones la opción De inglés o japonés Siempre escojo japonés Me gusta más el doblaje en japonés Mi señor Procúre no extremitarse No te preocupes, wey Te prometo que seré cauto Oígame todo Oígame todo ¿No le parece que pelearse espadazos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué, wey? Oígame todo ¿No le parece que pelearse espadazos? No hay manera de estrecharlazos entre nosotros Perdóname Perdóname, pero sí que estrecharlazos Y muchos Nunca me lo había planteado En fin, si es lo que crees Puedes quedarte de la aula Mientras nosotros vamos a la plaza de armas Me cree de Ingrid Cualquiera diría que me tiene manía Maestro Freddy, seguimos bien Yo me pude tras mi trabajo A mi pieza Bienvenida otra vez Así que ella quiere ver los espadazos Maestro, ¿qué te parece? Como has podido comprobar, la Casa de León Azul Es bastante respetuosa, pero también la aplicada Seguramente te debas Más de un dolor de cabeza, pero creo que será un curso interesante Yo también, creo Si vamos a hablar de espadazos en todo el curso Hablar, si tras seleccionar una unidad aparece un globo de diálogo junto a otra Quiere decir que esos dos personajes pueden mantener una conversación Usa la opción hablar cuando ocupen casillas adyacentes Para hacer que conversen y se incremente su nivel de apoyo ¿Qué pasó? ¿Dijo algo con doble sentido? Nada, solo habla sobre que Los espadazos Estrechan lazos Oye, más hombres que mujeres Es mi sueño, chavalida No, es mentira Ya puedes ir a nuevos lugares en el monasterio La iglesia de Seidos te ha abonado 1000 M Para financiar las actividades de este mes Vale Y aquí estás aquí, me gustaría usar esta máquina diseñada para mí Para averiguar si posees el puerto de algún emblema No te dolerás, te lo prometo Y saca un dildo de ese tamaño, ¿sabes? ¿Qué? ¿No sabes nada de emblemas? Pues permíteme que te lo cuente todo Absolutamente todo acerca de ellos Espero que no tuvieras planes para hoy ¡Maldito sea! Los emblemas constituyen una materia fascinante Pero antes de nada debemos entender su significado Los emblemas son la encarnación del poder Se cree que la diosa se lo atorbe a la humanidad hace mucho tiempo Se aloja en el cuerpo y se transmite a los descendientes a través de la sangre Los portadores de emblemas pueden ser diestros con la magia Tener una gran fuerza y demás Cada emblema alberga un poder cuya naturaleza supera la capacidad de compensación de los mortales por el momento ¿Y crees que tengo una de esas? En efecto, pero no lo sabremos con certeza a menos que me permitas examinarte ¡Desnúdate! Como dije, los emblemas se transmiten a través de la sangre Sin embargo que el ancestro porte de la emblema No siempre implica que su descendencia lo herede Solo unos pocos descendientes de la estirpe de cada emblema Heredan su poder Este juego solo está para la de Switch, ¿no? Sí, este es un juego de Nintendo completamente Y de hecho ni siquiera lo tengo O sea, este es el juego de Stellar Que lo estoy usando, que es otra cosa Solo unos pocos descendientes de la estirpe de cada emblema heredan su poder Vas a decir que quizás uno de tus ancestros porta buen emblema y tú lo has heredado O sea, cómo funciona esto ¿Puedes comprobar si tengo uno? No te molestes en examinarme No me pienso de entrar frente a ti ¿Voy a comprobar? Sí, claro, ahora mismo lo voy a averiguar Ahora, coloque el brazo en este aparato, por favor Lo llamo el succionador Ahí te van a dejar comprarlo ahora Es que se ve muy bueno, de verdad que vale la pena ¿Qué es esto? ¿Cabas había visto un dibujo como este? ¿Podría tratar de ser un emblema desconocido hasta ahora? Así que todavía quedan emblemas de los que no tienen noticia ¡Es apasionante! Disculpa ese ataque de júbito desmedido Tengo muchas cosas que ponderar Yo puedo decirte ¿Es de estudiar este emblema? Va a llevarme mucho tiempo Tu trabajo aquí he terminado ¿Qué significa esta línea? Podría representar la falta de simetría O quizás... ¡Tendencias homosexuales! Sí, eso es Vale ¿Qué diantres? Ah, ya entiendo Debes de guardar alguna relación con aquello Aunque a mayor escala Lo debes de tener de una mayor escala Vale ¿El Pokémon no es esto? No, Aqua El Pokémon El Pokémon tienes que jugarlo Cómpratelo Cómprate el Pokémon No, no veas este directo Cómprate el Pokémon Vale, 27 Ahora puedes seleccionar el conjunto de danza Para el personaje protagonista En el diario de tus aposentos Se añade una nueva petición Tras el capítulo 5 De la historia principal La encontrarás en los tableros de anuncios Para aceptarla Debraja verá desbloqueado La opción de invitar a tomarte Cada luna y los profesores de la academia Reciben una planificación para todo el mes En el calendario Se indica los eventos y misiones Que tendrán lugar durante esa luna Con la ayuda de esta información Podrás planificar a que dedicas Tus esfuerzos cada mes En el calendario El monastorio organiza Diversos eventos y actividades Cada semana dispondrás de un día libre En el que podrás elegir Una actividad de la lista Al principio La única disponible será explorar Ok Selecciona el calendario Con los botones de dirección Para consultar las actividades Programadas de la fecha Que elijas Entiendo A ver Solo puedo hacer exploración Así que Vamos a esperar ¿Quieres explorar el monasterio? Si Yo soy adicta Y ni lo tengo Si lo tuviera nadie Volvería a saber nada de mi Así que esta Así que esta es mi habitación He dormido aquí una semana Y no me había dado cuenta Que aquí es todo donde yo duermo Me ha parecido oír La voz de una niña Pero quizás Ya sea mi imaginación Oye amigo Tienes a la loli De pelo verde Dentro de ti Creo que ya Estabas claro Habla con el delegado De tu clase Tolera anuncios Pesca en el estanque Conmemoremos el aniversario Y el nacimiento De Santa Setlán Con el mejor pescado Cultivos de invernadero Necesito ayuda Para cultivar verduras Comer en compañía Los platillos del comodoro Tienen buena pinta ¿Alguien quiere cenar conmigo? Mejor Si es En compañía femenina Pues no soy compañía femenina Pero para poder viajar rápidamente En esa zona de dormitorios Debes visitarla antes Ok Comprendo ¿Y no puedo escogerlos? Para poder viajar rápidamente En esa zona de dormitorios Debes visitarla antes Vale Vale Me voy Y yo que creía Que me estaba colando Definitivamente Establando de anuncio ¿No? No Esta Ay vale Ok Lo que tú digas Este que quiere ¿Los estudiantes duermen aquí? Estos son los dormitorios De los estudiantes Para ayudarlas a supervisarlos También dormir ¿Ajá que tu habitación Está justo ahí? Es uno de los extremos La mayoría de los plebeños Recibe el nivel inferior El superior está reservado Principalmente para la nobleza Normalmente intentamos No discriminar Por la extracción social Pero la nobleza Tiene mucho apego A ciertas tradiciones Hablando de lo cual Se espera de ti Que evites comportamientos Indecorosos Debes dar el ejemplo En los estudiantes Oh por Dios Pensé que podía haber Ya hoy acá Si hay Pero o sea Los personajes Con los que puedes hacerlo Es muy limitado Y realmente no No me llama nada Supongo que estarás Deciendo enfrentarte A las águilas negras En el campo de batalla Disfruta mientras puedas Pronto desearás Haber elegido A la casa adecuada Perdóname tía Pero me quedo con la mía Un perrete Este se me habla No como el gato Lo quiero Tiene más Yuri Que yo Este juego Es una pena Oh Yeritsa parece muy fuerte Creí que sería El nuevo tutor De nuestra clase Después de que Ese profesor Salió oyendo Durante las maniobras Me imagina que Me imagina que Yeritsa sería Su instructor natural Me sorprendió Que te nombraran a ti En su lugar Creo que no podrías Vencer a Yeritsa En un combate Pero a ti probablemente Ni hablar ¿Eso crees? Sí, pero bastante seguro Que lograré Este algún día Lo estás haciendo de maravilla Lo sé Vale, ya Eh, ¿qué tengo que hacer? Los gatos somos más difíciles No yo Ah, vale Aquí tengo como un Que tengo algo que hacer, ¿no? Vale Establemos de anuncios Vale, ok ¿Dónde está el comedor, tío? Ajá Esto es lo que quería ver Comedor Ah, ya entiendo Aquí hay una nota roja ¿Qué significa esa nota roja? ¿Dónde estoy yo? Veamos Yo estoy aquí Ok Entonces debería ir A esa nota roja De allá Que me da curiosidad Mira, Magumbo ¿Cómo estás? Sí, suerte Que soy la única Plata de la casa De la negra Ya lo sé bien Incluso antes De empezar el curso Esta gente Resulta simplemente Agotadora Sigue las anotaciones Sigue las anotaciones No tienes pérdida Tienes mucho Aquí hablar Yo paso a hablar Con tanta gente Vale Yo voy a Hacer lo que me piden Vale Aquí tengo que Llegar, ¿no? Ok Me parece que tengo que hablar Con esta persona ¿No? Hola 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 Bueno Me voy a A la de los signos De aclamación Que estaban por allá Hora de rezar Dorime Dorime con esto Por favor Oh Vale El comedor Tablero de denuncios Ah, mira Aquí este tipo Me pide algo Salve maestro Bueno Lo llamo así Aunque temo que no estoy de aquí Es una lástima Oh, Dios El ligoteo con la Loli ¿Y dónde puedo encontrarte Si te... Esto se pasa en la ONU Por tú sabes dónde, ¿no? Agregue música Agregue música Agregue música En la Rosa Guadal ¿Para qué? Pasa hasta el frente Pedofilio ¿Y dónde puedo encontrarte Si te quiero visitar? Agua 92 Oremos Dorime Voy a hacer la carta de Dorime Terrible Oremos Oh my god A ver ¿De ese beck a mi mamá? No le placería Oírte decir esas cosas No No le placería El monasterio ha sido mi generoso Escogiéndonos a mi hermano y a mí Él es la única familia que tengo Me da petición Flan quiere pescado Para acelerar el día De Santa Zetlán Como le dio esa manga Debería llevarle Debería llevarle el cebo Que la propia Flan Me ha proporcionado Al encargado del estanque Y pedirle que me enseñe a pescar Sí, ¿por qué no? Este hermano no tiene que saber Santo Cristo Bendito Definitivamente A ver Vale Tengo que ir a los dormitorios Por lo que veo ¿No? Por aquí puedo ir ¿No? Sí Jefa de cocina Eh Tú eres la que tiene La actividad Invitar a comer Todavía no está disponible Tengo que desbloquearla Con esa 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 actividad ¿No? O sea La La misión Hay un signo de exclamación ahí ¿Por qué no puedo ir? Ah, eres tú Qué emoción A ver Vamos a ver En teoría Nicolea 4 Vamos a por las niñas Onu ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Onu Tú no eres nadie Vale Eh No sé, güey No sé Oh, ¿esto qué es? Crystal arcana Té de los santos A ver En teoría Tengo que ir A los dormitorios Porque ahí Me desbloquea algo ¿No? No, es que yo creo Que tengo que irme por acá Es porque La misión Sale ahí Que está en el comedor Oh, no Ya sé Qué pasó Güey No, no, no No, no Me tengo que ir por aquí Ya, ya, ya Además Me encanta la animación Muy adecuada Es cierto La de ¿Cómo fue? Vámonos por las niñas Oh my god A ver Vale, tengo que dar la vuelta Porque soy así De leerlo Me estoy yendo Porque soy así No Yo de verdad No sirvo en estos juegos De 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 Mundo abierto Es para el otro lado Imbécil Vale Ahora tengo que subir Ah no Tengo que pasar por aquí Y subir Ok Y en teoría No, es hacia abajo Es hacia abajo Estoy perdido ¿Por qué Tengo que perderme Tanto? ¡Otro gato! Ah, dormitorio Vale No estaba yo aquí El mundo abierto Es la perdición De los que no tienen Orientación Ya, como yo ¿Eh? ¿Eh? Ah, vale Aquí está Silvain Eh, profe Hola, profe Si tienes algo de tiempo ¿Te gustaría acompañar Acompañarme a la ciudad Algún día? ¿Podríamos seducir A algunas chicas? ¿O no? Por favor O sea Este juego Me hace creer Que toda esta gente O sea Le tira Al otro Bando Pero muchísimo Pero no me dejan Digámelos O sea Eh Silvain me aconsejado Que invite a alguien A comer E insiste Que me fije bien Acqua 92 Bubis Bubis Magumbos Acqua Magumbos Eh Silvain me aconsejado Que invite a alguien A comer E insiste Que me fije bien Que el platillo Justa a cada cual La jefa de cocina Podrá facilitarme Más información ¿Vale? ¿Por qué no? O sea Que no vaya con él O sea Él no quiere Que yo vaya con él Quiere que yo invite a alguien Vale Hagamos eso primero Y luego vamos a ver La pesca de De la loli Ahora ¿Cómo ha regresado Al comedor? De paso Aprendes que le gusta a la gente Que te será útil Uh Interesante Vale Esta es la hable De ciervo dorado Ay ¿Qué hice? ¿Cómo era que yo Veía el mapa? Ajá El comedor Está Aquí Yo estoy yéndome ¿Por dónde no es? Como siempre Porque así soy yo Vale Creo que Allí está el comedor Vale Comedor No 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 La tipa de la cocina Ajá Platica del día Oh Que le sube Amistad A esta Postre apreciado Por toda la familia A menudo A menudo se elabora Con crema de fruto De noa O reducción de vallas ¿Puedo invitar a alguien más? ¿Quieres comer con Mercedes Y con Anette? Sí El platica estaba riquísimo Pero no tanto como Las dulces Que ha Que hace Mercy Eres muy amable Ani Maestro Si quieres la próxima vez Te traigo algunas Oh por Dios Tráeme todo lo que tú hagas El grado de apoyo Entre los tres personajes Sube Las dos personajes Invitados Están más motivados Subida de nivel de docente Invitando a mis estudiantes A comer Tienes más puntos de actividad Para explorar Ha subido La asignación Que percibes Para las actividades Vale Complete esto Ok Ahora Vamos a hacer Lo de El pez Ah Habla con tu delegado De clase Era la nota roja Tengo que hablar Con Dimitri Yo creo que Solo voy a hacer De último Vale No Me tengo que ir por acá Para hacer lo de Lo del pescado Esto no habla Muy bien del profesor No Oh Si supongo Que es por aquí Encargado Ajá Si es aquí Invernadero Y estanque ¿Quieres pescar en el estanque? Si por favor Ok Pesca Para pescar Elige un cebo Y espera que aparezca La celeta del pez Que quieres capturar Cuando pique Aprende el botón A para tirar de la caña Si esperas demasiado El pez escapará con el cebo Cuando el pez muerda El anzuelo Y tiras la caña Aparecerá en una pantalla O círculo Cuyo tamaño se reduce Rápidamente Oprime el botón Ajusto Cuando se superponga Con el anillo morado Para reducir la barra De vida del pez Cuando se agote Lo habrás pescado Ten en cuenta Que si lo haces mal El cebo Se irá deteriorando En caso de que se rompa Cuando su barra De resistencia Se agote El pez escapará La resistencia La resistencia del cedar Se incrementa Con tu nivel de docente Cada excelente Que obtenga Servirá para incrementar El contador de combo Cuanto más alto sea este Más se reducirá La barra de resistencia Del pez Si consigues un pleno De excelentes Aumentarás la posibilidad De que pesques Alguna pieza Especialmente valiosa Vamos Cebo de flake Excelente Pesca la mejor parte De los juegos ¿Por qué no? ¡Ay, coño! Bueno, algo es algo Pequeño pescado común En todo fútbol Que se suele relacionar Con Santa Zetland Ya, ¿no? Ya completé la misión Ah, va a informar a Flank Vale Eh... Aquí Vale Leí coronavirus Ah, ok Ahora hablemos con Dimitri ¿Dónde? Vale Veamos Por aquí No, por aquí Ah, está en el otro lado Güey ¿Y cómo llego yo allá? Vale Debo que a toda la vuelta Otra vez Porque soy así de lerdo Freepeco el coronavirus ¡Oh, no! ¡Agua, maldita sea! No me digas eso Vale, ahí está Dimitri Ah, este también tiene algo para mí Mi señor dice que confía en ti Así que no hay motivo para recelar Pero si intentas hacerle daño a mi señor No dudaré en reaccionar Oh, por Dios Debo entregar la semilla de la semilla de Dwee a la encargada del invernadero para que me pueda explicar cómo cultivarlas y más adelante cosechar sus frutos ¡No, hola! ¡Echese! Ah, vale, que puedo aceptarla después Vale, ¿y tú qué me dices? Ha habido que pronto se celebrará un simulacro de batalla No debemos relajarnos Espero que te familiarices con los puntos fuertes y débiles de los estudiantes para poder guiarlos de manera eficiente en combate Sea cual sea el resultado, esta batalla será una gran elección Aunque, ¿qué sentido tiene competir si no es el de intentar vencer? Ya que es la primera vez que estás en el monasterio, deja que te encuentres por encima cómo funcionan las cosas por aquí ¿Vale? Tanto los docentes como los estudiantes de la academia oficiales pueden hacer uso de las instalaciones del monasterio Por ejemplo, puedes ir al comedor para comer en buena compañía o pasarte por la plaza de armas y batirte en duelo con alguien para practicar Te recomiendo que visites las instalaciones y hables con los estudiantes y demás personal del monasterio Hay tableros de anuncios en distintos lugares del monasterio ¿Los has visto ya, maestro? En ellos se publican peticiones e informaciones diversas sobre los establecimientos del mercado Tengo entendido que si cumples dichas peticiones podrás hacer uso de más servicios del monasterio Interesante saber eso La información de los tableros se renueva cada cierto tiempo, deberías consultarlas al menos una vez al mes No hace falta que lo mencione, pero las actividades que puede llevarse a cabo dentro del monasterio consumen una cantidad de tiempo inconsiderable De lo que te convenga planificar con detenimiento lo que quieras hacer Algunas de las actividades del monasterio consumen puntos de actividad No será posible llevar a cabo más actividades, pero podrás seguir explorando todo el rato que quieras ¿Pero de qué me sirve si no puedo hacer nada? Si quieres dejar de explorar, open el botón L para concluir la jornada y pasar la semana siguiente De los docentes de la academia se espera que sean todos un ejemplar para los estudiantes Deben esforzarse tanto como los estudiantes al fin de progresar y adquirir conocimientos e incluso más allá de sus raras de especialidad Puedes mejorar tu nivel de docente y participar en ciertas actividades Te relacionas con los alumnos y lees libros en el monasterio A medida que subes tu nivel dispondrás de más puntos de actividad Vale, gracias Entonces, nos vamos al invernadero otra vez ¿Estás ligándote a esta? Yo no quiero las semillas de dueces, tengo hijos mejor de mi tres Vale Está ligado a este ¿Viste este orgasmo, amigo mío? ¿Saldrá bien el simulacro? Vale, el invernadero es este, ¿no? ¿Quieres trabajar en el invernadero? Sí, por favor Horticultura En el invernadero puedes cultivar y cosechar diversas plantas y siembra sus semillas Por ejemplo, flores y a sus regalos apreciados Algunos personajes podrían incluso decorar sus aposentos con ellas si les regalas un número suficiente Usa la opción entregar semillas para que la encargada las plante La compatibilidad entre las semillas que elijas influye la calidad del producto Mientras que el número de semillas determina el tamaño de la cosecha ¿Vale? Una vez plantadas las semillas, usa la opción cultivar para decidir qué tratamiento recibirán las plantas A cambio de un pago, la encargada del invernadero cuidará de la cosecha para que sea abundante Cuanto más fondos dedicas a su cuidado, mejor serán los resultados Podrás recoger la cosecha de las semanas después de plantar las semillas con la opción cosechar Entegar semillas Selecciona una cantidad con los botones de dirección y oprime el botón para entregar las semillas Tengo una sola, así que ¿Quieres plantar las semillas seleccionadas? Sí Se han plantado las semillas Podrás ver el resultado de la próxima vez que salgas a explorar por el monasterio en un día libre Cultivar, ¿no? Rear con agua, rociar con poder mágico, rear con agua de ermir Prefiero no pagar nada, ¿sabes? ¿Has elegido rociar con poder mágico? ¿Quieres continuar? Sí ¿Has elegido rociar con poder mágico? No puedo cosechar nada, así que Te recomiendo flores, a la gente le mola Vale Ok ¿Tú qué me dices? ¿Has venido a ver las plantas? Este invernadero es verdaderamente increíble Hay muchos verdaderos de flores que nunca he visto en mi país Y hierbas que no sabía que existían La verdad es que no me interesan las plantas Parece muy versado en este asunto Mi padre activo es el experto Me enseñó todo lo que sé sobre hierbas ¿Sabes que muchas de ellas también tienen propiedades medicinales? Ay, ¿por qué no me lo puedo llegar a él? Deberías pasar tiempo en el invernadero si quieres Quizás algo te interese Es que semilla de deus De dedo, eh Literalmente me imagino a un hijo naciendo de la tierra Vale, L, ¿no? Ya terminé Esto es otro tiempo libre de hoy ¿Quieres explorar? Tengo cero Sí, sí Ah, sí, tú, pues qué bueno Es el cumpleaños de Ferdinand Bien por él ¿Quieres gastar 200 M en flores para celebrarlo? No Me da igual él Misión Misión, la batalla de las tres casas Para sorpresa generalizada Un joven mercenario ha sido elegido para dar clases en la Academia de Oficiales Todos sin curiosidad por ver Qué será capaz de hacer En el simulacro de batalla que enfrenta a las tres clases Vamos a pelear, ¿no? Vas a iniciar la batalla de las tres casas ¿Quieres continuar? Sí, Pip Los arcos permiten atacar a larga distancia Aunque, aunque nada porque me lo quitaron La batalla de las tres casas No ves blancas Capítulo 1 Las tres casas Por fin ha llegado el simulacro de combate No viene el momento de poder ir a practicar mis habilidades ¿Y tú, maestro? Siento lo mismo Espero que podamos vencer ¡Siento lo mismo! Genial Tengo grandes expectativas puestas en ti Sé que harás lo que sea necesario para conducirnos a la victoria Nuestros oponentes son muy capaces Pero no tengo dudas de que podemos ganar Eh, pareja ¿Se les ha olvidado invitarnos a la reunión secreta? De igual, ya estamos aquí Yo no soy pareja de él Quisiera, pero a él no Llegó mi momento otra vez ¿Qué? ¡No! ¡Aqua! Buen intento, Cloud Pero no pienso revelarte nuestra estrategia Sobre todo si nos enfrentamos a rivales tan fuertes como ustedes Caramba Su alteza nos ha hecho un cumplido Supongo que ahora debemos idear un plan genial Que está a la altura de sus expectativas, ¿no, princesa? En efecto Si acuerdas de su estrategia, los vamos a aplastar Con un poco de suerte podremos aprender algo de nosotros La realidad sana está muy bien Pero procuren no perder el control Actuar de manera impulsiva podría ser su perdición Eh, más te vendría a dedicar el tiempo a entrenar En lugar de preocuparte por la actitud de tus adversarios Oye, siguen peleándose así antes de que empiece el combate Los vamos a vagar del campo de batalla sin despeinarnos Por favor, no paren Oh, Dios mío, este Cloud Tienes razón, Cloud Lo siento, no era mi intención En fin, intentemos que la batalla sea productiva ¿Les parece bien? ¡No busquen de nosotros! ¡Ojo! Miren a Armin ligando con quien no puede ¡Qué tierno! Ya, ya Me empecé a perder Ya veo En ese caso no pienso ponérselo fácil ¡Qué bien! Parece que no has tardado en ganarte el cariño de tus alumnos Yo tardé bastante Pero Fue muy rápido Luego de que les muestre ¡Esta! Sí, vale ya Que bien parece No he dicho nada Me compré sobre que has decidido conocer mejor alumnado Prometemos que ahora debemos celebrar la reunión de Cloud Social Estrategia ¡Ay, Dios! La voz pija Sé que esa te gusta ¿Cómo vuela el tiempo? ¿Cómo vuela el tiempo? Bueno, hablaremos más tarde Ya quiero ver lo que sabes hacer No las excepciones Después de lo que usé Me va a odiar Después de que la usé Me va a odiar ¡Ay, santo Dios! ¿Qué va a hacer esta mujer? Tanto las unidades de caballería Como las voladoras Cuenten con la habilidad Movilidad Que les permite volver a desplazarse Tras realizar ciertas acciones Para encontrar el número de casillas Que pueden recorrer ¿Las órdenes montar? ¡No sé por qué me lo quitaron otra vez! Guía Magia Prepartidos de batalla Los personajes que dominan en la magia Podrán usarla para atacar O para sanar En función de lo que permite Su clase de unidad La magia ofensiva Se debe equipar Por lo que sustituyen las armas En cambio Para emplear magias curativas de apoyo No es necesario equiparlas Toda magia tiene un número máximo de usos Que se repone al finalizar la batalla El tipo de magia Al que puedas acceder Con ¿Eh? Al tipo de magia Al que puede acceder A una unidad Depende de las competencias Que desarrolle Tanto la magia oscura Como la animista Se adquieren mediante El estudio de la razón Mientras que la meja blanca Se requiere profundizar En la fe Selecciona unidades Para elegir los personajes Que llevarán a la batalla Oprime el botón A Para incluir a una de tus filas O excluirla del grupo Las unidades marcadas en verde No pueden descartarse Selecciona gestión Para administrar El inventario de tus unidades Equiparlas con habilidades técnicas Para asesinarles batallones A cambiar su clase de personaje O cambiar su clase de personaje Selecciona el mapa Para examinar el escenario de la batalla Y ubicar tus unidades Antes del turno inicial Cuando hayas complementado Los preparativos Selecciona combatir Ok Ay no Guardadlo Eh Gestión Inventario Que tengo Vale Entiendo Vale Estos tienen pociones H de práctica Dimitido No tiene nada Ah no Si tiene su answer Ok Mira Félix Querido Dame tus cosas Por favor Y No le puedo dar pociones Yo le quité las pociones A Félix Y no se las puedo volver a poner ¿Cómo hago ahora? Se las quité Ah Ya entendí Ya entendí A ver Félix Dámela otra vez Dimitri Toma Toma las pociones Por favor Que tú las vas a necesitar Eh Yo creo que todo lo demás Está bien Mercedes Sylvain H de práctica Vale La mía creo que sería más divertida En otro juego Así que hoy te salvas Dios mío Eso Les robas y te vas Solo te aprovechas de ellos Eso Les robas y te vas Solo te aprovechas de ellos Bueno es que Dimitri Necesita pociones No es por no Vale Unidades Puedes elegir cero o más O sea Ah vale Entiendo No todos van a estar Bueno veamos Entonces Así que El arco no me gusta Mercedes es de sanación Creo Así que La voy a dejar Entonces Ah Annette Tiene hace De práctica Me digo que Trae así Voy a poner a Annette Este me va como Un tanque ¿No? Bueno Vamos a hacerlo así Vamos a ver Que tal ¿Comence la batalla? Si Derrata a todos Los enemigos Todas las unidades Caen Ah condicionas de victoria Condicionas de derrata Vale La batalla está a punto de comenzar La victoria dependerá De como nos dirijas Así que no nos enfraudes Sin presión Mis enemigos están de suerte Me dejo morir En nombre de Aqua 92 Aqua Maldita sea Aqua Que Que malvada Está bien Yo le doy a todo el simulacro Si quieres Se sacó la victoria Presten atención Dejaré que maten a esta Entonces Yo voy a dejar que la mate No la voy a usar Y la voy a poner ahí Para que todos la mate Necesito que atacen ahora Esta loca Ya Vamos a hacer que las maten Primero Lo que hago es ¿Qué pasa? Vamos a dejarnos aquí Mercedes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dorotea! ¡Dorotea! ¡Magumbos! ¿Podrías avanzar a la primera línea? ¿Mi plan es atraer a los enemigos hace aquí? ¡Claro Eddy! ¡Déjamelo a mí! ¡Ferdinand! ¡Ferdinand! ¡Oberto! Si los enemigos se acercan, deténganlo ¡Cuenta con nosotros! Aunque bien podría hacerlo yo sin mi ayuda ¡Uy! Me dio como hipo Lo dudo mucho Si fuera así, mi señora no me habría ordenado a protegerte ¡Ay dios! ¡Me da toda la pena Ned! ¡Pero tío! ¡No la mates! ¡Es que moriste! Mira, voy a poner aquí para que me terminen de matar Eh... Medio me voy por atrás porque no me matan a los demás Porque si no me los van a matar Y ya luego me encargo de esto Pero necesito que maten a esta loca ahora ¡Que muera! Ja... Ya le queda una de vid ¡Yo no estoy atacando! ¿ok? Ja... Ja... Ya, listo ¡Aquaa! ¡Si! 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 Me he jugado, tú tienes que darlo todo ¡Ay, maldita zorra! Bueno, le hizo casi daño Más daño le hice yo Pero Tienen fichadísimo a Dimitri, güey Mira, tú mata a este Bien, tiene arco así que no me puede atacar Tú te callas, Claudio Mira, tú vas a matar a... Vas a terminar de recontramatar a este Que se da más daño Ataque 18, 18 Golpe... Baja 80, golpe 16 Espada de guerra Bien, derrotados, el nuevo profesor tiene dotes de mando claramente Vale, excelente No estoy dando el ejemplo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ay, no le haces nada Bueno, vamos a... Vamos a alejarte mejor, hija Porque tú eres de curación y como me... Como te me muera, me da algo Pero tío, pero este tiene... Pero... ¿Me dejas en paz? Vale, aquí no me hace daño Puedes sacrificar... Puedes sacrificar a un alumno No sé qué clase de ejemplo es ese El ejemplo que busca que me lanzan cartas, supongo Vamos, Dimitri, acaba con él ¿En serio? No tengo... Ah, no tengo... Ah, necesito curar a Dimitri Voy a aprovechar que tengo a Mercedes para eso Noto como crece mi poder Ah, se curó A ver, Mercedes Vuelve acá No, pero... Pero regresa, amiga Magia blanca Curar Vale Ahora Dimitri Acaba con él ¿Qué? Ah, se curó, ¿verdad? Y yo dice ¿Qué? ¿Qué pasó? Porque tiene 12 Se curó Pero yo vengo Y lo mato He perdido Inconcebible Pues sí, amigo Y bueno, yo... He empezado a tantirar el terreno Bukake Vale, empezamos a movernos, chicos Vale, no puedo hablar Vamos a ver por aquí Usemos la presura del bosque para atender la zona emboscada Adelante, cuento con ustedes O sea que... Tengo que entrar al bosque Si espero ir en el bosque para emboscarnos, será mejor que nos diríamos Vale, comprendo Entonces vámonos por aquí Vamos a ir de este bosque Y vámonos por aquí Ay, güey Deme un segundito, ¿ok? Olvidé Hacer una llamada Importantísima Ay, me van a matar Olvidé a hacer una llamada Súper importante Voy a Quitar la cámara Vale Y aprovecha y quita el micrófono Creo que la cámara Con la cámara Quinta Para ca lavender Yдел a pi mág Sobre Sobre Lo menos Poca Sobre Sobre Sec Sobre abis Gracias por ver el video. 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 Vale. Y a este voy a seguir moviendo como para acá. Ok. Vamos a pillarlos por la parte de atrás del bosque. Ah, pero juro tengo que... Espera. ¿Qué pasa si me pongo aquí? No, esta la voy a poner acá. Ay, coño, me equivoqué. Era Marcela que quería poner acá. No, no importa. Vamos a poner esta acá. Claro, lo que pasa es que no me he dado cuenta que no puedo... Tengo que atacar a esta cosa, ¿no? Vamos a ponernos aquí. Vale, sí. Yo pensaba que podía rodearlo, pero no. Tengo que atacar sí o sí a esto. Vale. Ah, con esto lo ataco por completo. Bien. Excelente. Entonces Dmitri viene y ataca a esta perra. Ay, fallé la puta madre. Bueno, tengo a Mercedes-Chan para que me cure. Mercedes, cuando tú seas cúrala. Creo que si la pongo aquí me voy a arriesgar mucho. Ay, me van a matar Dmitri. Pero vamos a poner este aquí. Para atacar esto. ¡No, güey! No era lo que quería hacer. Terminé el turno por accidente. ¡La Virgen! Vale. Ok. Mercedes, tienes trabajo. ¡Cúrame a este! No, el bueno de Dmitri no. No importa, no importa, no importa. Aquí no ha pasado nada. Mira. La cosa es que el problema es Cloud. Él es el problema mayor. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a matar a esta loca. Entre todos. ¡Toma! ¡Ay! Dmitri quedan nueve. No me di cuenta. Vale. Esto lo vamos a hacer por completo. Ay, ¿por qué me haces esto? Pues porque es el objetivo del juego, amiga. Vale. Solo queda este que va a atacar a este. Espero, porque si ataca a Dmitri, me jodí. ¿Ya no? ¡Ah, no! Pero puedo curarme, ¿no? Vale. Bien, 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 bien. Me va a hacer un daño tremendo, pero al menos me estoy curando. Y ahora puedo encárgarme de Cloud. ¿Qué tal? A mí tampoco es que me queda mucha vida. Es más, Mercedes, dame un favor. Primero a... A este... A este... A este hombre, porque está... Que se muere. Mátalo por mí. Ahora tú, bien acá. Y mátalo. A ver, principito. Edgar, ¿te gusta, verdad? Vamos, desempucha, que te sentirás mejor. Cloud, por favor, no es momento de chismes. Y no va a estar toda la guardia, ¿sabes que sí? Con que mis comentarios no le afectan, lástima. Con que mis comentarios no le afectan, lástima. Tengo que perfeccionar mis estrategas. Estrategemas. Ok, ahora vengo yo. Ah, abajo veo. Si le vuelve a disparar... La cosa es que no puedo entrar aquí. Estaría bien si pudiera entrar aquí. Pero si me sacrifico... Me quedo... Este hombre tiene más vida. Así que creo que debería aprovechar y atacar con él. Que va a aguantar un poco el golpe. Lo que pasa es que a veces me parece una buena hostia. Ya. Lo malo es que no puedo hacer nada con él. No, espera. No me queda de otro ni esperar. No me matas al... ¡Ay, se curó! Vale, entonces... Dimitri, acabalo. No me matas al... Ok. Y ahora yo me cargo de este... Listo. ¡Oh! ¡Será, hijo de...! Este tiene 20 de vida, este dice... Sí, voy a curar a este. ¡Ah! ¡Dargo! Dнуve. ¡Túvire! ¡Bru station que les conecte! ¡Oh! ¡Bru android o por culo! Eh, no hace nada, en serio Bueno, voy a empezar a moverme con él Mientras que Dimitri se encarga No, Dimitri ven conmigo mejor Y que él Mate a Cloud Vale Bueno, tendré que contenerme con el animal y el resto Ok, y bueno Mercedes aprovecha y te vas yendo Ok, aprovecho y muevo primero Mercedes para acá Mando este para acá Mando este para acá Que lo ataque Excelente, no tiene mucha vida que digamos ¡Hostia! Me dejó a uno, güey Me parto, yo lo mato y ya no pasa nada Dios, se nota como que goza esa experiencia en el campo de batalla No tengo nada que hacer contra ti Hola, güey El tipo me dio un hostiazo, pero Que lo sentí todo Que si veis de intermedio Oye, a mí no me dedicaste a esos piropos cuando mi clase ganó lo haya pasado Una gran estrategia maestro Ahora es el momento de atacar con todo Estos perros estaban esperando Pero te voy a dejar Me voy a curar primero y luego me encargo de ustedes Mercedes, por favor Ayuda No puedo, maldita Ahora, pero si me pueden Me la voy a poner aquí Esperar Dimitri, vente con ella Ok Tú acércate también Y No me curé Mercedes, curame, maldita sea Van a atacar a Mercedes A ver, quiero ver una cosa ¿Puedo atacar desde aquí? No Güey, van a atacar a Mercedes La van a destrozar Te matan a Mercedes game over ya Salvar la wife Estoy buscando la manera de salvarla Es que no sé Mira, voy a poner esta aquí Y que pase La que tenga que pasar Vamos a esperar Y pongo a esta aquí Y me curo yo Porque Mira, así salve a mi waifu La puta madre Bueno, tengo la waifu curadora Ah, bueno, este no me hizo tanto daño Venga, Mercedes Ahora me curas a este hombre Por favor Pero tía ¿No sabes lo que es curar a los de al lado? Oh, ya no puedo curar No, no, me digas que no puedo curar ya Mira, me voy a encargar de este mejor Ok Voy a pelear contra este Voy a pelear contra este Oh, no, no, ya sé que voy a hacer Mercedes, ponte aquí Y termina de matar a este Bien Bien, 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 la waifu La waifu a tope Más reales, tío Ya, sí Soy el heredero de la casa de la Ingeri ¿Cómo he podido fracasar? Es de entrenarme con más a Inko Vale, y aprovecho y te machaco No, me va a matar Es más, yo me voy para atrás Mejor Y me doy una poción Mira, estoy muy irrigado pero lo voy a hacer Vale Me va a violar Me va a destruir Ay, me morí, güey Santo Dios ¿Ahora qué? Me queda solo el Dimitris Cúrate ¿Y tú? ¿Ahora eres inútil? ¿Ya no curas? ¿De qué me sirvió todo esto? Debiste morirte tú entonces No, no el profe Me voy a aprovechar de curarme porque No, 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 no Me conozco esa flecha Ah, y si paso de ella y mato primero a esta loca Vale A ver si así matan a Mercedes en vez de que me matan a mí Sí, bueno No era exactamente lo que quería que pasara Pero Vale, no me hizo daño Pero yo sí a ella, excelente Necesito mover a este tío Para matar a Elgar de alguna manera rápido Es más, creo que voy a tener que matar a esta mujer Antes de matar a los demás Ay, este tío fuerte Ay, este tío fuerte No, 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 no Pero estás jugando a mi juego Sí Y a por el centro que me quité Voy a lanzar un lance de rello a esta mujer En guardia, Dimitri Resolvamos de una vez Por todas las cuestiones de que es más fuerte Está bien Acepta el desafío No pienso contenerme ante un adversario como tú No esperará menos de ti Mátala, mátala Bien Debo aspirar a lo máximo Ahora es cuando le gustó el juego Pues, tenía ganas de jugarlo otra vez Pero si fue fuerza de retirarme a partir de ahora Ahí entraré con más inco que antes ¡Pero no dejes de curarte, puta! Mira esto lo que vamos a hacer Me voy por aquí atrás Me voy por aquí adelante Me tomo una poción ¡No me quedo en pociones! Entonces me voy a poner aquí Y... Me voy a poner aquí Ok Yo lo quería subir Pero bueno, yo lo haré después A ver, hasta acá Lanza de hierro Esta perra Estoy dentro del directo de Frigil de Hato Igual yo ya voy a terminar Termino esta batalla Y acabo con el directo ya hoy ¡Por fin! ¡No joda! Me han luchado Casi acabo de paciente Por mi enfermería Se acabó el simulacro La victoria es Para la casa de León Azul La victoria es el fruto De su arduo trabajo Gracias amigos Han luchado con el rojo ¡Bien! ¡Ganamos! El Az fue... Está loco, ¿sabes? De lo que ha hecho estupendamente Su motivación sube Sube al máximo ¿Te imaginas que el Az fuera Mercedes? Me encanta la voz de... La profe con la voz de Rosalia No, esa es la voz de Amber Bueno ¡Cállate, Magumpos! Pues bueno gente Creo que lo vamos a dejar por aquí Eh... Ya para el próximo... Jueves Oye, jueves El próximo jueves Volveremos a jugar Fire Emblem Mañana No sé si es el directo De Minecraft O de Overwatch Creo que voy a hacer Lo mejor de Minecraft Voy a hacer el directo De Digital Craft Mañana A las 4 Sí, a las 4 Lo voy a hacer Así que estén atentos Mañana Eh... En la tarde Directo de Digital Craft Así que Mañana llego directo Bueno, pero tú lo haces Mucho más tarde Lo que yo lo voy a hacer Tranquilo Pues bueno, eso Sin más nada que decir Silbar, fricarme Y se despide Así nada más Adiós Uy, no pensé Que iba a decir Esas palabras otra vez Pero bueno Adiós